Muy bien, buenas tardes. Muy buenas tardes a todas. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias también a los asistentes de esta jornada concursal benéfica de la Universidad Pompeu Fabra. Para los que no lo sabéis, esta jornada siempre ha sido bianual. La hicimos en el 2018, ahí tenéis la referencia, con lo cual tocaba hacerla en el 2020. Desgraciadamente nos pasó lo que nos pasó y fue imposible reactivarla. Aprovechando este tiempo de salud o de buenos datos epidemiológicos, podemos volver a hacerla con la esperanza de que podamos volver a repetirla dentro de dos años. Hoy aprenderemos mucho derecho concursal. Hoy aprenderemos mucho derecho concursal de la mano de los magistrados mercantiles que van a intervenir esta tarde. Realmente, ellos son los verdaderos protagonistas de esta jornada. Ellos, de manera totalmente altruista, de manera de forma absolutamente desinteresada, con la única finalidad de intentar lograr el máximo de ayuda económica para ayudar a la gente necesitada, los tenemos aquí. Pero hay toda una serie de personas que no están aquí, pero que os quieren hablar, os quieren dar las gracias. En concreto, gracias a la anterior jornada concursal benéfica, siempre debidamente intervenido por la fundación, por la UPF Solidaria, con lo que se recaudó, porque, como os digo, absolutamente todo va destinado a acciones sociales. Pudimos dar voz a las mujeres de violencia de género de Ibo, de Mozambique. También nos dan las gracias el personal sanitario del Hospital Ortopédico de Kathmandú, de Nepal, con el material que les pudimos enviar y con los cursos de formación que hicimos a este Hospital Ortopédico de Niños y de Mujeres. También nos dan las gracias las jóvenes y los jóvenes del barrio de, como tenéis aquí, de Amborique, de Magadascar. También a los OEMOS, pero están por ahí dándonos las gracias las mujeres del mundo rural de Ujanda, que también gracias a los aportes económicos que conseguimos en la jornada del 2018, las pudimos ayudar. Hasta nueve proyectos solidarios pudimos tender nuestra mano. También para la formación de los niños de Malahome, de Nepal. También para los niños con problemas educacionales de Barcelona, a través de un curso de formación que hicimos alumnos de primaria. También ayudamos a través de un instrumento que hicimos aquí al profesorado y alumnado de determinada zona regional del Senegal. También hicimos un proyecto pedagógico para transmitir la idea de la solidaridad. Esta simple idea de solidaridad a alumnos de primaria, de secundaria y también alumnos universitarios. Y por último, también pudimos financiar o ayudar una campaña de alfabetización y formación a través de pequeñas actuaciones para mujeres de Burkina Faso. Ellos no están aquí, pero sí que lo están. Y están gracias a los asistentes que con su donativo permiten que todas las acciones sociales que pasan totalmente desapercibidas puedan cristalizar, se puedan realizar. Espero que con la generosidad de los magistrados y con la generosidad también de los asistentes, dentro de dos años os pueda transmitir con qué hemos podido, a quiénes hemos podido ayudar y cómo hemos podido incidir. Evidentemente es un simple grano en la inmensidad de la pobreza y la miseria humana, en qué medida hemos podido ayudar a estas personas de todo el mundo en su día a día. De verdad, quiero que los magistrados de Mercantil, que los estoy viendo, quiero agradeceros el esfuerzo que hacéis. También quiero agradeceros a todos vosotros el gesto de, a la vez que nos formamos, ayudar a la gente. Y la verdad es que, Miguel Ángel, mi misión era esta, transmitiros el agradecimiento a todos por la celebración de la jornada concursal que esta tarde vamos a realizar aquí. Pero el alma de la jornada es Miguel Ángel. Así que, Miguel Ángel, te cedo la palabra. Gracias también por pensar y por ayudar a que todo esto sea una realidad. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias, Joan, por tus amables palabras. Pero yo hablo lógicamente en mi nombre, pero también en nombre de los jueces mercantiles de Barcelona, que son, entiendo, efectivamente los verdaderos protagonistas de esta jornada. Agradecemos mucho a la Universidad Pompeu Fabra Solidaria su colaboración en esta jornada. La verdad es que nos sentimos como... Yo no, yo aquí calor, nada, cariño. ...buenas manos, que el dinero va donde debe de ir. Nosotros empezamos estas jornadas en el 2012, 2014, 2016, en el Jesús María, al colegio de mis hijas. Ya cambié porque pensarían que estábamos buscando buenas notas para mis hijas. Una de ellas está aquí, por cierto. Y ahora estamos haciéndolo aquí en la UPF y la verdad es que genial. Y esperemos seguir haciéndolo de forma bianual muchos años más. También querría dar las gracias a una delegación de la Abogacía del Estado que está aquí. No sé si esto es muy oportuno porque a lo mejor luego en el café alguno le coge por banda al abogado de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y le pregunta por la exoneración del crédito público. Pero bueno, yo agradezco su presencia porque es interesante también que formen parte de esta comunidad jurídica. También a los letrados de la Administración de Justicia que también forman parte de esta comunidad, de los mercantiles y que son muy importantes en el desarrollo de esta jornada. A los colegios profesionales que han ayudado a la difusión de la misma. Y principalmente también a ustedes por venir año tras año de forma infatigable y en fin, rascarse el bolsillo y hacer estos donativos que tan necesarios son. Y además seguir en la brecha porque la Administración concursal la verdad corren unos tiempos. Yo no soy operador jurídico, o sea, yo no conozco exactamente el mundo de la Administración concursal. Los jueces estamos detrás de nuestras mesas, en los despachos y a veces nos enteramos de pocas cosas. Quizás también porque queremos enterarnos de pocas cosas. Pero lo cierto es que yo veo una problemática importante, al menos en los jueces a primera instancia 50. Creo que lo dije hace tres años y creo que hay que reconocerlo públicamente, que es el problema que se da con las retribuciones de los administradores concursales. Este es un tema que hay que, en fin, reconducir y creo que hay que dignificar de alguna forma, reconocer la importante labor que hace el administrador concursal, que salva empresas, que da alternativas a los deudores, distintas a estar condenados de por vida al pago de sus deudas. Y, lógicamente, pues hay que dignificar esta función, no sé cómo, si a través de una cuenta arancelaria o a través de un turno de oficio, pero lo que no es admisible es que se estén desarrollando estas actividades gratis, no, con coste, porque al final hay que pagar los gastos de la oficina. Así que reiterar mi agradecimiento y reconocer públicamente su labor porque entiendo que esta profesión, que a veces, pues, en fin, se ha visto un poco desprestigiada por la experiencia de estos 17 años de la ley concursal merece este reconocimiento y merece, sobre todo, pues, que esto se reconduzca. Y nada más. Yo creo que lo que procede es dar ya la palabra a la mesa para que empiecen los que tienen que hablar, ¿no?, que son los expertos en la materia. Muchas gracias. Bien, animamos a que suban doña Bárbara Córdoba, don César Suárez, doña Isabel López Montañez y don Francesc Xavier Rafi Roig. Gracias. Buenas tardes. Comenzamos con la primera mesa de ponencias que lleva el título de Últimas resoluciones y prácticas de interés de los juzgados mercantiles en materia concursal. Antes de que nada, pues, reiterarme y sumarme a los agradecimientos que ha hecho mi compañero Miguel Ángel a la Universidad Pompeo Fabra, también, especialmente, a Joan Picó y al mismo Miguel Ángel, ¿no?, que son las dos columnas vertebrales de este proyecto. Y a todos ustedes, sobre todo, especialmente, tanto los que están presentes como los que nos siguen online. Y también el agradecimiento a mis compañeros, tanto los de esta mesa como los del resto de mesas. Y también los que no han podido estar esta tarde aquí, en cuyo nombre, pues, me excuso, ¿no? También, puesto que es la primera vez que tengo la oportunidad de hacerlo en público, pues, me gustaría, o me van a permitir la licencia, de compartir con ustedes un recuerdo especial en memoria del profesor Ramón Casas, cuya triste pérdida, pues, se produjo hace unas semanas y que, del que muchos de nosotros, de los que van a intervenir esta tarde, pues, fuimos alumnos en la Escuela Judicial, ¿no? Simplemente recordar su ejemplo de generosidad, de humildad, de fina ironía, ¿no? Y, como también me comentó Joan Picó por correo, esperemos que podamos esparcir su semilla y difundir a estos valores, ¿no? Y damos ya comienzo a la primera ponencia, la primera ponente, Bárbara Córdoba, que la verdad me hace mucha ilusión que haya vuelto, aunque nunca se fue, siempre estuvo en espíritu y en recuerdo y siempre ha dejado una huella, ¿no? Y hoy, pues, afortunadamente ha vuelto a nosotros físicamente y el agradecimiento también es especial, puesto que hoy es el cumpleaños de su hija pequeña y, por lo tanto, pues, con mayor razón o medida el agradecimiento para que nos acompañe aquí esta tarde. Ella va a hablar sobre dos sentencias de la sección 28, una en temas de calificación y otra sobre ejecuciones. Muchas gracias, Bárbara. ¿Tiene la palabra? Bueno, pues, gracias a todos, gracias a la Universidad Pompeu Fabra, gracias a mis compañeros de aquí de Barcelona y muy especialmente también a Miguel Ángel, porque me sigan considerando, pues, una parte de aquí, de... O sea, antes, yo recuerdo cuando Miguel Ángel hablaba de que esto era... No sé cuál fue el término que utilizaste Miguel Ángel, como una compañía, una... Yo, para mí, esto es como una familia. Yo, cuando vengo aquí, pues, vengo emocionada y lo tengo que decir así, porque vuelvo como a mi casa, vuelvo a quienes considero mis compañeros y amigos, veo a muchísima gente y, entonces, pues, me siento querida. Y, entonces, pues, como tal, pues, créanme de todo corazón, pues, que me siento, pues, bueno, orgullosa y agradecida que me hayan invitado para estar esta tarde con ellos. Y, sobre todo, fue un proyecto que empezamos en el año 2012. Cada dos años lo estábamos haciendo. Entonces, pues, bueno, enhorabuena también a mis compañeros que siguen aquí en la trinchera, pues, porque sigan manteniendo, pues, estos proyectos que yo creo que siempre, pues, hacen que Barcelona siempre sea un referente para... en todas las partes, en toda España. Así que, felicidades a todos los compañeros. Dicho lo cual, a mí me tocaba, pues, bueno, pues, cuando estábamos repartiendo, yo dije, bueno, yo ahora me tengo que poner la camiseta del Real Madrid. Nunca la había dejado. Nunca había sido del Barça. No he tenido que ver durante los 15 años que he estado aquí en Cataluña. Pero no pasa nada. Yo me he puesto la camiseta del Real Madrid. ¿Verdad, Xavi? Y, entonces, pues, le traigo aquí ahora estas resoluciones. Tengo 10 minutos, con lo cual voy ya directamente al grano, que yo creo que son resoluciones, pues, muy recientes, que yo creo que son de sumo interés. La primera de ellas, y a lo mejor la conocen, es un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, de la sección 28, de 26 de febrero del año 2021, que trata el tema de las ejecuciones, en concreto la competencia objetiva del juez del concurso versus juez de primera instancia. Entonces, claro, me dirán, pero otra vez volvemos con este rollo. O sea, porque yo recuerdo cuando habíamos empezado, pues, yo llegué aquí a Barcelona en el año 2010, que teníamos entonces la otra crisis del sector inmobiliario. Estábamos asustados del número de ejecuciones que eso nos iba a suponer a los juzgados mercantiles. Y, entonces, pues, la sección 15 de aquí de Barcelona, con un voto particular. El ponente era en el año 2018, en el año 2008, había sido un auto de Blas González con el voto particular de Ignacio Sancho, en el cual, pues, seguía una interpretación que yo creo que ahora es lo que se ha cogido en el texto refundido, ¿no?, de establecer la competencia a favor del juzgado de primera instancia o el juzgado mercantil, un poco, teniendo en cuenta si se había establecido, si había finalizado, ¿no?, un poco el periodo de enfriamiento y si estamos ante un bien necesario o un bien no necesario. La sección 15, después, en el año 2010, cuando hay un cambio en la composición subjetiva de la sala, Ignacio asume la presidencia de la sala y, entonces, ya asumen y otro criterio, que yo creo que fue el que después triunfó, tanto en la sala primera del Tribunal Supremo, también como la sala de conflictos, que intentaban establecer, pues, yo creo que, a mi modo de ver, de una manera lógica y razonable, la competencia objetiva a favor de juzgado de primera instancia y juez del concurso en atención a si el bien era necesario o no necesario. Si el bien era necesario para el juez del concurso, si era no necesario para el juez de primera instancia. Y un poco así fuimos funcionando. De hecho, yo creo que estuve aquí por los nueve años en Barcelona. Yo creo que si conocí de dos o tres ejecuciones hipotecarias acumuladas al concurso, ya puedo decir mucho. ¿Por qué? Porque la mayoría de ejecuciones hipotecarias se llevaban por los juzgados de primera instancia, que yo creo que es donde se tienen que ejecutar, porque yo creo que la ejecución hipotecaria tiene su sentido, que sea en el lugar donde radica la finca. Y únicamente, pues, traíamos al concurso esas ejecuciones cuando se tenían que liquidar dentro del plan de liquidación. Bueno, pues, cuando se aprueba el texto refundido y veo los artículos 142 y siguientes del texto refundido, pues yo, en mi ignorancia, cuando me hago la primera aproximación, digo ¡ay, qué bien que han cogido la jurisprudencia del Supremo! En los artículos 146 a favor de juzgado de primera instancia, bien lo necesario, 148 bien necesario a favor del juez del concurso. Y es aquí que me encuentro con esta resolución de la sección 28, de 26 de febrero, donde realmente hace una interpretación muy literal del precepto, que va, a mi entender, es un poco cuestionable porque va en contra, para mí, de las resoluciones del Tribunal Supremo, en concreto, tanto de la sala primera como también de la sala de conflictos. ¿Y por qué? En esta resolución, lo que dice el tema era el siguiente. Se había declarado por el juzgado mercantil número 8 de Madrid que el bien era necesario. Entonces, a pesar de ello, el acreedor se va al juez de primera instancia, el juez de primera instancia dice ¡yo no soy competente! Se va al juez mercantil y presenta una demanda de ejecución el 26 de febrero. El 7 de mayo, el juzgado mercantil, antes de admitir a trámite o despachar ejecución, aprueba el convenio. ¿Qué pasa? Que cuando tiene que hacer el despacho de ejecución, dice pues si yo ya se aprueba el convenio, si yo ya he cesado los efectos del concurso, si yo no soy competente. Y entonces se declara nuevamente incompetente y esto sube a la sección 28. Entonces, la sección 28, lo que dice en primer término, que yo puedo estar de acuerdo, digamos, en esta primera parte, digamos, de la resolución, donde dice, oiga, usted se tiene que atender a la fecha en la que se presentó esa demanda ejecutiva. Luego, si en abril usted no había aprobado todavía el convenio, no me puede luego aplicar criterios de convenio sí o convenio no, sino que tenemos que estar al principio de ley dispendencia y, por lo tanto, cuando se presenta la demanda ejecutiva. Si hubiera quedado ahí, yo hubiera estado de acuerdo. Pero nos vamos ahora a la segunda parte de un obiter dicta que dura mucho más que toda la parte final y entonces hace una interpretación literal del precepto y lo que dice es que como el artículo 148 del texto refundido lleva por rúbrica competencia al juez del mercantil para conocer de cualesquiera clases de bienes, eso incluye bienes necesarios y bienes no necesarios. Es más, el apartado primero de ese precepto, si hacemos una lectura literal del precepto, atribuye competencia objetiva al juez del concurso, incluso aprobado el convenio. Cuando todos habíamos visto que la sala de conflictos había dicho, oiga, no, cesan los efectos del concurso, el juez del concurso ya no es competente, ya no podemos hablar de bienes necesarios o no necesarios porque ya no estamos en concurso. Bueno, pues hace una interpretación del 148.1.1 y, por lo tanto, según la sección 28, ahora somos competentes los jueces mercantiles. La distinción ahora es la siguiente. Cuando se declara el concurso todo se suspende, por lo tanto, hay como una presunción legal de que todo es necesario. Solamente si el juez del concurso dice que ese bien no es necesario, pueden iniciar o pueden continuar las ejecuciones. Ahora bien, una vez que ha pasado el periodo de enfriamiento, teniendo en cuenta que se entiende por tal una vez que se apruebe el convenio o una vez que se abra la liquidación, todas las ejecuciones hipotecarias sean de bienes necesarios o no necesarios, eso es competencia del juez del concurso. Eso es la tesis de la sección 28 de Madrid. Claro, acto seguido, mi compañera del mercantil 8 tiene 25 ejecuciones hipotecarias encima de la mesa de un convenio que a lo mejor puede estar a 10 años vista. Con lo cual, pues cuando piensas que ya te has olvidado el concurso, pues no, vamos a seguir continuando con las ejecuciones hipotecarias. Siguiente resolución, les traigo dos de calificación, pero bueno, espero ser más breve. También de la sección 28. Una es de 6 de junio del año 2021. ¿Y por qué la trato? Porque en esta resolución se pedía la calificación culpable del concurso por irregularidades contables graves. Yo creo que esto para mí no es lo más importante o relevante de la resolución. En este caso, pues era analizar, por ejemplo, pues la diferencia entre error y irregularidad, que dice la 28 que en este caso la intencionalidad no es el objeto para poder subsumir en el antiguo artículo 164.2.1. El tema de las famosas BINs, por ejemplo, que en este caso, si bien no es ilícito incluir las BINs, pero sí que tiene que haber una cierta previsión de que la situación económica de la empresa vaya a mejorar. Pero lo que me importa en sí de esta resolución es un pronunciamiento que yo creo que viene ratificado por el fundamento jurídico sexto, número 5 de la sentencia del Supremo de 22 de septiembre del año 2021 también, que es referente al actual artículo 455, creo que es número 4 del texto refundido. ¿Qué dice ese precepto? Porque yo me he tenido que revisar todas mis sentencias, porque hay determinados pronunciamientos que los acabamos poniendo, poniendo ya casi de, bueno, pues en todas las resoluciones habidas y por haber. Es como a veces los administradores concursales te piden y que se condenen al déficit total o parcial de FUNAI total, al déficit total o parcial. No, hay que justificar. Bueno, me voy a ese artículo 455. ¿Qué es lo que dice ese precepto? Lo que dice es que el juez del concurso puede también condenar a las personas afectadas por la calificación a devolver todas las cantidades que hubieran indebidamente percibido antes de la declaración de concurso o recibido de la masa activa. ¿Vale? Hasta ahí todo bien. ¿Qué es lo que dice esta resolución importante? En primer lugar, que esto no se puede poner de facto, o sea, no se puede poner por defecto. Esto lo primero tiene que haber una petición formal por parte de la administración concursal. No es lo mismo que el número anterior, donde se le condena a perder todos los derechos que como acreedor tuviera concursales o contra la masa. Es otro número distinto, que es el número cuatro. Entonces, lo que dice es, primero, tiene que ser a petición de parte y, en segundo lugar, tiene que haber una motivación aparte y separada. Esto que entraña, lo que dice es que las cantidades o los bienes o derechos que se le condene a devolver, que hubiera recibido antes de la declaración de concurso, solo son los recibidos indebidamente. ¿Vale? Y después, los que haya recibido durante el concurso, es decir, que hayan sido resarcidos con cargo a la masa, en ese caso son todos, debidos o no debidos. Y, de hecho, el Supremo, en esa sentencia, el 22 de septiembre, parece que se inclina también por esta interpretación. Claro, yo si me voy a la dicción del precepto, a mí lo que me cuesta un poquito entender, y como estamos en un ámbito, digamos, universitario de discusión, un poco es que efectivamente, te dice, los que hubieran indebidamente recibido antes de la declaración de concurso, o recibido la masa activa. Claro, cierto es que no dice otra vez, recibidos indebidamente la masa activa. Casi estaríamos ante una redundancia, y desde el punto de vista gramatical, yo no sé si eso hubiera sido no correcto. Yo, otra interpretación de ese precepto es que indebidamente hubieran recibido o, perdón, hubieran percibido o recibido, es decir, lo que está uniendo ese nexo disyuntivo o serían los participios, es decir, que hubieran indebidamente recibido o hubieran indebidamente percibido. Pero bueno, ya digo que tanto la sección 28 como el Supremo se inclinan por esa interpretación, lo cual al final nos sitúa en que estamos ante dos responsabilidades de distinta naturaleza. Una desde lo que haya percibido antes de la declaración de concurso es una responsabilidad por daños, por lo tanto habrá que percibir, o sea, habrá que acreditar, no solo alegar, sino también probar si se ha percibido debida o indebidamente, y después del concurso entonces ya parece que es una responsabilidad de naturaleza cuasi objetiva o de naturaleza de sanción, y ahí sí que ya no habría que hacer ningún tipo de delegación a mayor. Y luego ya por último tengo una resolución que yo creo que también es importante, que es también de la sección 28 de la Audiencia Provincial de Madrid, de 4 de junio del año 2021, y el tema era el siguiente, sobre el famoso déficit concursal o el concepto del déficit concursal en el texto refundido. El tema era el siguiente, se había obtenido una sentencia a distancia confirmada posteriormente por apelación, en el cual se condenaba a las personas afectadas por la calificación, a una le condenaba pues al 10 por ciento del déficit concursal y la otra pues a un tercio del déficit concursal. ¿Vale? Antes de que concluya el concurso, la administración concursal presenta una ejecución de esa sentencia y lo que hace la administración concursal aplicando el texto refundido es ¿cuánto es el pasivo concursal en los textos definitivos? 100. ¿Cuánto es la más activa en textos definitivos? 60. ¿100 menos 60? 40. Pues hago el 10 por ciento respecto de 40 y un tercio respecto de 40 y despacho ejecución. ¿Vale? Y se recurne. O sea, hay una oposición a la ejecución que se desestima y esto llega a la 28. Y entonces la 28 lo primero que dice es, bueno, esto propiamente estamos casi ante un defecto de naturaleza procesal. Porque uno de los argumentos que se utilizaban era que, oiga, usted está ejecutando un título de una condena que es ilíquida. ¿Por qué es ilíquida? Porque hasta que no concluya la liquidación, esto todavía no sabemos cuál es la cantidad final. Entonces lo que dice es, bueno, ese argumento realmente se subsume en el 555.1.3, creo que es de la ley de enjuiciamiento civil, es una cuestión de naturaleza procesal y por lo tanto no sería ni siquiera susceptible de recurso apelación. No obstante, ya estamos por aquí y ya me lo he tenido que estudiar, pues entonces vamos a pronunciarnos si usted tiene o no razón de que esto es una condena líquida o ilíquida. Y entonces lo que sí que es importante es que lo que dice la 28 en este supuesto es que cierto es, cierto es que hasta que no se liquida todo, es una cantidad que sí líquida. Es decir, tenemos que esperar a todo como concluya la liquidación, por ejemplo, para ver al final cuál es el déficit concursal, entendido de cuál es el pasivo que yo tengo y cuál es, qué es lo que yo se ha recuperado con el activo que yo he vendido. Y esto al final para mí es muy importante. ¿Por qué? Porque es una de las cuestiones que se habían suscitado con el texto refundido, de cómo íbamos a valorarlo, qué pasaba si a veces el activo superior al pasivo, si eso significaba que ya no hay déficit y por lo tanto no puede haber una condena. Yo creo que con esta resolución, que a mí me parece lógica y razonable lo que dicen, al final es decir, oiga, vamos a ver, pero el déficit concursal es cuál es el pasivo que me queda a mí por pagar. Por lo tanto, yo solo puedo saberlo cuando he vendido y cuando he pagado. Es el único momento para saber a ciencia cierta cuál es ese pasivo. No obstante, la sección 28 en este caso dice, bueno, a vida cuenta, no obstante, que teniendo en cuenta que el inventario de bienes y derechos únicamente figura que todo lo que queda pendiente para pagar serían los derechos de crédito contra terceros y que son activos incobrables, o al menos es así, pues en este momento dice, si bien es cierto que hasta que no finalice la liquidación no podemos decir que es una condena líquida. En este caso, excepcionalmente, a vida cuenta, el tipo de activos que faltaban por liquidar, podemos entender que es una liquidación anticipada y, por lo tanto, desestima también el recurso de apelación. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Bárbara. Ven ustedes por qué la echamos tanto de menos. Vamos con la segunda ponencia, rápido, porque vamos ya con un retraso de 15 minutos, a cargo de César Suárez, que es la última incorporación que hemos tenido en los juzgados mercantiles, un magistrado con experiencia, porque saben ustedes que anteriormente era titular en Tarragones, por lo tanto, está curtido en la materia concursal y que ha dado el paso valiente de venir a la primera división en Barcelona. Él no va a hablar del preparar concursal, pero en particular un caso que se dio en el juzgado mercantil número tres, en el marco de un previsible incumplimiento de convenio concursal. Ya saben ustedes que el prepax concursal es una de las iniciativas que hemos tenido en los juzgados mercantiles de Barcelona, dentro de este centro de I más D, del que al menos a mí me gusta presumir, en materia de derecho privado, en particular en derecho concursal, y una institución o una figura cuyo éxito se ha visto doblemente reconocido por la utilización, primero, del protocolo del prepax. Creo que alrededor de unas 20 unidades productivas se han vendido por el cauce del prepax concursal, está pendiente de publicarse, ahora cuando haga un año de aprobación del protocolo, un informe de resultados que está preparando mi compañera Yolanda. Y también un éxito, puesto que, como saben ustedes, en el anteproyecto de reforma de la ley concursal, el legislador ha acogido esta figura novedosa en nuestro ordenamiento. César, tiene la palabra. Muchas gracias, gracias Florencio. Buenas tardes. Muchas gracias, por supuesto, a la organización, por la amable invitación, por centralizarlo en alguien. Especial agradecimiento a el catedrático John Picó, a Miguel Ángel Chamorro. Y me sumo, como no, a las cariñosas palabras de mi compañero respecto al profesor Ramón Casas, recientemente fallecido, pues extraordinaria persona, un sabio y una persona muy humilde, lo cual suele ser generalmente humildad y sabiduría, suelen ir acompañados. Bien, voy a hablarles ligeramente, porque tengo poco tiempo del prepax. Evidentemente no es ni lugar ni tiempo para cantar aquí los arlas, alabanzas. Tampoco pretendo hacer ningún panegírico de la figura. Tengo que referirme al protocolo de 20 de enero de 2021. Yo no estaba aquí, por lo tanto, creo que no soy sospechoso. Pero partiendo de la premisa de que no se trata de elogiar, caer en el elogio facilón, sí que creo que hay que poner en relieve, poner en valor esta aportación doctrinal práctica. Necesariamente cuando hablamos de jueves tenemos que hablar de práctica. Pero creo que con un material, con un soporte técnico, incluso pedagógico, muy relevante. Me atrevería a decir que más relevante aún que la parca regulación de momento prevista en el anteproyecto. Y como decía bien Florencio Molina, les quería hacer referencia a un auto, a una resolución. Cito de pasada, si no me equivoco, el primero de los autos de los jugados mercantiles de Barcelona, me parece que tenemos que hablar de 29 de julio de 2020, juzgados mercantiles 7 y 10. Un auto de 21 de enero de 2021 que aplica por primera vez el protocolo. Luego ha venido uno del jugador mercantil número 6, 29 de septiembre. Y este, al que les voy a hacer referencia, que aborda una cuestión ciertamente polémica. Se da la circunstancia de que me parece que el auto es o de la misma fecha o al menos, bueno, creo que es posterior, es 14 de septiembre de 2021, pero yo estaba recién aterrizado en el mercantil 6. Y recuerdo que en el café, Yolanda, si te acuerdas, estábamos comentando y dice, bueno, habéis visto la polémica, claro, ya tomas conciencia de lo que es Barcelona cuando aterritas aquí y te encuentras ya con una polémica de un gran calado jurídico-técnico sobre la posibilidad, no ya del PREPAC, que esto ya lo tenían bendecido los compañeros, sino la posibilidad del PREPAC en sede de convenio y, por más decir, en sede de incumplimiento de convenio. Que, de alguna manera, es rizar un poco el rizo. Creo que todos somos conscientes, la compañera del juego mercantil número 3, a quien tengo aquí presente, pues más consciente que ninguno porque tenía el asunto encima de la mesa, de la dificultad de ir articulando estas cuestiones que, lógicamente, no están expresamente previstas en la ley concursal, pero también hay que decir que, bueno, pues más allá de que unos compartamos o no este posicionamiento, desde luego hay que elogiar la generosidad y la valentía, ¿no?, para poner encima de la mesa estas cosas. Yo creo que en el PREPAC nadie podrá discutir el criterio de oportunidad, de eficacia, de eficiencia económica. Hace pocos días, por aquí de Cataluña, se abordó una serie de ponencias concursales. Este tema, que va a ser uno de los caballos de batalla ahora que estamos en la preparación, en el estudio del anteproyecto, y ya veremos cuando ese anteproyecto se convierta en ley, en qué términos aborda esta figura, será seguramente uno de los caballos de batalla, digo, que no ofrece controversia desde un punto de vista económico, porque es que todos somos conscientes de que esa ductilidad de la figura, esa rapidez con la que se pretende articular, siempre redunda en beneficio de la empresa. Yo me atrevería a decir también, desde luego, de los acreedores, en esas jornadas un compañero administrador concursal de ustedes puso de manifiesto una circunstancia, un asunto que se había producido en Madrid hace tiempo, en el que precisamente por falta de finura, y no es reprochable, no era reprochable a Madrid, no estoy haciendo aquí confrontación, porque todos hacíamos eso mismo en aquellas épocas, pues se perdieron una serie de, no pocos, millones de euros, justamente por intentar luego reproducir en sede de liquidación, pues un proceso, un procedimiento competitivo que ya había operado en sede de pre-concurso y por lo tanto, digamos, con los moldes de algunas de las características fundamentales del PREPAC. Yo les decía que el esfuerzo de pedagogía de los compañeros es destacable porque en ese protocolo va ínsito expresamente una definición del PREPAC que no encontramos por contra en el anteproyecto. Y claro, es importante delimitar que estamos haciendo referencia a una figura que es omnicomprensiva de los activos concursales, es decir, que aquí no estamos hablando de transmitir unos pocos activos, sino de la unidad productiva que se produce en principio, aunque no se agotan esas posibilidades, en sede de pre-concurso y que eso va atado, va ligado a la implementación, digamos, al cierre del ciclo a través de una declaración judicial de concurso de acreedores que habilitará y dotará de garantías ya en sede de concurso y por tanto, con una tutela judicial plena, esa figura tan dúctil y tan eficiente por rápida que se ha articulado con carácter de preconcursalidad. En el caso que les digo, les cito de nuevo auto de 14 de septiembre de 2021, la compañera del juego mercantil número 3 de Barcelona pues se encuentra con una empresa que adelanta, en primer lugar pone en conocimiento del juzgado la existencia de una serie de negociaciones, claro, que no podemos considerar de naturaleza preconcursal, en modo alguno podríamos estar haciendo referencia a un 5bis, a un 583, porque la empresa fíjense ustedes, está intentando cumplir convenio y pone en conocimiento del juez que lo es del concurso, o sea, no juez del futuro concurso, no, juez del concurso en la medida en que ya había un procedimiento concursal previo, pone en conocimiento que seguramente con una posibilidad rayana ya en la certeza no va a poder atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas de convenio. En consecuencia, lo que se solicita es que se nombre un experto independiente al objeto de supervisar un proceso de venta que tiene estas peculiaridades, una empresa que se encuentra en convenio intentando cumplir o dar satisfacción a esos créditos. Las objeciones que se pueden plantear a esto evidentemente son importantes, alguna de las que los compañeros manifestaron en esos famosos intercambios de correos es, pues en primer lugar, que habría que acreditar de manera muy cumplida la necesidad de solicitar liquidación. Es decir, en la ley no encontramos una figura equivalente en sede de convenio a la que podamos ver en preconcurso, insolvencia actual inminente, incluso ahora con el anteproyecto probabilidad de insolvencia. Esto no lo encontramos en el convenio, es decir, es una solución químicamente pura. Una mercantil se encuentra cumpliendo o incumpliendo. Los tonos grises no parece que tengan un acomodo legal actual. Y esto se manifestaba como una objeción. Oiga, en todo caso, habrá que manifestar cumplidamente por qué esta empresa entiende qué va a ir a liquidación, qué esfuerzos está haciendo, si es que está haciendo algún esfuerzo, que no vaya a ser simplemente la posibilidad de, bueno, pues pasa por aquí mi amigo, mi cuñado, como yo digo alguna vez, y me va a comprar la unidad productiva. Y aquí me olvido de los acreedores, muy principalmente de aquellos que ya han asumido un esfuerzo en términos de quita de espera dentro de los términos en los que se ha cumplido ese convenio. Tenemos también, una institución ya prácticamente fenecida, eventualmente la posibilidad de reconvenio. ¿Por qué esta empresa no se acoge a esto? Finalmente, ¿por qué no plantea un proceso puro de liquidación? En su caso, con una oferta vinculante de adquisición de la unidad productiva, pero digamos un proceso competitivo, concurrencial, en el que ya el administrador concursal, instituido de nuevo en esa condición, restituido al procedimiento, pueda ejercitar, digamos, las acciones de auxilio judicial que son propias de la ley. Bueno, todas estas cuestiones que son evidentes, que forman parte de la práctica procesal del procedimiento concursal, en todo caso yo entiendo también, y así lo han entendido evidentemente la titular del 3 y algunos otros compañeros, que pueden obviarse en aras a la agilidad, a la utilidad de la figura. Lo que yo les decía antes. En el PREPAC yo creo que, más allá de circunstancias jurídicas, pero que evidentemente todos somos tributarios de la adecuación, de intentar adecuar jurídicamente lo que es una realidad económica, lo cierto es que en términos económicos jugamos con elementos que son subjetivos, pero que son muy importantes. Yo creo que el PREPAC otorga, como se dice ahora, confort al empresario que considera que no pierde la iniciativa de negociación, de búsqueda de eventuales compradores de esa unidad productiva. Eso es importante, porque en muchas ocasiones, y aquí estamos en un foro de administración concursal, en muchas ocasiones no se les escapa a ustedes, yo diría en todas, que el concursado siente serias reticencias, en mayor o menor grado también en función del perfil del administrador concursal que le ha nombrado el juez, a ese cuerpo extraño que viene a comprometer, a condicionar, a supervisar la labor empresarial. Y esto en el PREPAC lo obviamos, porque tenemos un experto independiente que no tiene el marchamo o no está instituido de las facultades de la administración concursal, y creo que esto otorga cierto confort al empresario. Y por otra parte, no podemos tampoco obviar el decalaz, es decir, que si tú presentas el PREPAC, como es el caso, como así lo regula el protocolo, y en cierto sentido también el propio anteproyecto, en sede de preconcurso, pues lógicamente estarás dotándote de un colchón de tres más uno meses para buscar ese adquirente de la unidad productiva. Si se hace así, con garantías, y ese experto independiente pues da cumplimiento al conjunto de facultades, de obligaciones que se regulan en el protocolo y que, por cierto, en el anteproyecto, pues es algo que pasa muy de puntillas, es decir, supervisar, garantizar los criterios de publicidad, de concurrencia, de igualdad en las ofertas, si se hace así y al final media un informe de ese experto independiente barra administración concursal, que lo será si se llega al concurso, pues creo que razonablemente se satisfacen las garantías de terceros, que es lo fundamental. Les completo este auto con otro dictado por el juzgado, el juzgado mercantil número uno de Barcelona, para que vean ustedes que no todo es aquí pues un totum revolutum en el que se solicita el prepac y automáticamente se concede. La compañera del uno, pues yo he encontrado aquí un auto muy, muy, que me parece muy relevante, en el que se explaya sobre las bondades del prepac, pero a continuación lo deniega. ¿Por qué? Porque estamos en un presupuesto, o sea, falla el presupuesto de partida. Yo les había dicho que el prepac va unido a la enajenación, ese es el concepto, enajenación, transmisión de la unidad productiva. Claro, si usted lo que pretende es transmitir determinados activos, pues hombre, para eso hay instrumentos legales previstos. No se puede autorizar, mutatis mutandis, dar una autorización genérica, investir a una persona que no es administrador concursal, para tenerlo ahí de cuerpo presente, cuando lo único que se pretende es la venta de determinados activos. Porque aquí sí que, a mi juicio, y creo que también en ese sentido lo anticipa la magistrada, bueno, se violenta la par conditio creditorum y aquí sí que se desnaturaliza o se altera el propósito del prepac. Repito, es un auto del 10 de febrero de 2021, me parece muy interesante como contrapunto de lo que, partiendo de la base del carácter innovador, creativo, aunque es una palabra quizás no manifestamente mejorable en el terreno de la seguridad jurídica, pero partiendo de ese carácter innovador del prepac, pues que también de alguna manera sirve de contrapunto y de modulación, porque no todo es permisible en el ámbito del preconcurso y en el ámbito del prepac. Concluyo con estas dos resoluciones y quizás luego se pueda abrir un poco de debate y no sé si tendremos tiempo para ello. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Pasamos a la tercera ponencia, en este caso por parte de Isabel López, magistrada del jugado mercantil número 12. Respecto de Isabel, la presentación me es difícil, sí, pero es más fácil, pero es más difícil a la vez, porque somos compañeros de la misma promoción, somos de la misma tierra, de Jaén, soy el padrino de su segundo hijo y bueno, es también otra valiente que ha dado el paso, puede que engañada por alguno de nosotros, para venir al mercantil. Está haciendo un trabajo constante y silencioso y bueno, resaltar que fue una de las primeras de su promoción, de nuestra promoción de jueces. Y ya va a hablar del protocolo del concurso consecutivo y de que es un mecanismo en realidad para acelerar este tipo de procedimientos que son tan sensibles en la actualidad. Y que también, a día de hoy, pues son los que tenemos más en los juzgados, las exoneraciones del pasivo, los BEPIs, en relación a las personas físicas. Ha habido cuenta de la situación en la que no nos entran concursos de personas jurídicas o lo que nos entra son declaraciones y conclusiones. Esto es lo que a día de hoy, pues, tenemos más trabajo. Y con este protocolo, pues, lo que hemos tratado, se trata de acelerar. Y nos lo explicará ella. Tiene la palabra. Pues, gracias, Floren, por la presentación. La verdad es que sí, somos casi familia y aquí en familia estamos. Pues, para mí es un honor, una responsabilidad estar aquí hoy invitada por primera vez en el foro concursa en esta universidad, gran centro de enseñanza y ante un foro tan profesional como el que tengo enfrente mío. Bueno, pues, yo quería explicar y poner de manifiesto más bien, pues, un problema que tenemos en los juzgados, especialmente en mi juzgado, es el número 12. Es un juzgado que se creó el 1 de octubre del 2020 y ante la avalancha del reparto que se puso hasta hace un par de meses, el problema han sido los concursos consecutivos. Yo voy a dar una nota sacada de la estadística. Se han presentado 469 concursos, de los cuales son 182 abreviados, 283 consecutivos y 4 ordinarios. De ellos, se han podido concluir a día de hoy 110 abreviados, quedando 48 consecutivos solo concluidos. Claro, ante este problema, pues, nosotros, pues, con reuniones y hablando de este problema, se creó el protocolo de tramitación y conclusión, al igual que se hace con el abreviado, en el caso de las personas físicas, porque muchas veces, la mayoría, vienen sin masa. Y se están concluyendo antes, en un abreviado de persona jurídica, sin masa, que un consecutivo. Que un consecutivo viene un señor empresario, aquí en el caso del juzgado mercantil, que viene con un mediador concursa, a veces sin eso, con un abogado que ha encontrado en una web, reclama tu deuda y viene y no sabe por dónde. Y, claro, eso se paraliza. No es lo mismo un abreviado en el que tú nombras a un administrador concursar, que está pendiente, unos plazos… Pero no, el concurso consecutivo entra en el juzgado y ahí se queda, se enquista. Eso es como un quiste. Pues, bueno, en alas a poder aligerar la tramitación, se creó este protocolo, que se aprobó en nuestro juzgado, en junio del 2021 de este año. ¿Qué especialidades tiene este protocolo? El ámbito de aplicación, pues, es el previsto en el texto refundido, en el 705. En el caso de mercantil, sería para persona física empresaria. La solicitud ha de ser realizada por un mediador concursal, solo o conjuntamente con el deudor. Yo, incluso, en mi juzgado, en ocasiones lo estamos también aplicando para casos en los que no vienen con mediador concursal, que es que también hay mucho, y dices, ¿qué haces? ¿Vas a condenar, a sancionar a esta persona física que no ha habido una aceptación por parte de un mediador concursal? Pues, entonces, se intenta nombrar a un administrador concursal y aplicar también el protocolo. Se requiere… Otro de los requisitos es que sea un concurso sin masa activa y que vaya encaminado a la exoneración del pasivo insatisfecho. Ahí se requiere el informe inicial favorable por parte del mediador concursal solicitante o, en su caso, el administrador concursal que se haya nombrado, si no viene con mediador. ¿Qué se entiende por concursos sin masa en estos casos? Pues, que carezcan de bienes realizables según la solicitud del concurso o de bienes legalmente inembargables o desprovistos de valor de mercado, cuyo coste de realización sería manifestamente desproporcionado respecto al previsible valor penal. Como bienes no realizables, se entiende en el salario, aunque sea superior al salario mínimo interprofesional, la tesorería con las alegaciones previstas en el artículo 123 del texto refundido y la vivienda habitual del concursado, respecto de las que nos va a hablar ahora nuestro compañero Xavier. En este caso, se requiere que el mediador, en su informe, valore también la innecesariedad de liquidación de la vivienda, con todos los problemas que ello comporta. En cuanto a la solicitud del mediador, debe ir con el impreso, con el modelo de formulario que se aprobó, que está en la web, para todos los que lo puedan utilizar, y debe incluir el informe sobre la aplicación de los requisitos señalados en el 470, con las menciones del 468, apartado tercero. El informe de los honorarios, aquí también es un aspecto que da problema, porque los honorarios tienen el límite retributivo del artículo 242.2. ¿Qué significa esto? Que en el caso de que el mediador sea designado administrador concursa, no podrá reclamar los honorarios respecto de la fase común, puesto que ya se establecieron honorarios en el acuerdo extrajudicial. Y no hay objeciones que se reclame en honorarios por la liquidación siempre que haya actuaciones procesales o materiales efectivas en esta sección. ¿Qué pasa? Que como aquí estamos en un sin masa, en teoría no hay liquidación. Pues el honorario se queda en que si lo ha cobrado en la fase previa, pues que no se puede reclamar. Y esto también da problemas, porque a veces se presentan nuevos honorarios, honorarios que superan lo que se cobró en la fase de mediación, y también da problemas. También para los profesionales, porque es que a veces es ridícula la cantidad que se reclama, y no se puede aprobar por estos límites que se ponen en el texto refundido. La especialidad que lleva esta tramitación es que el propio auto de declaración de concurso prevé la conclusión. Y como especialidad del artículo 472, en la sección segunda solamente se incorporará la solicitud de honorario que será definitivo y única. No se abrirá la sección tercera, salvo que haya impugnaciones del inventario. Tampoco se abrirá la sección cuarta, salvo que haya impugnaciones de la lista de acreedores. Tampoco la quinta y la sexta, salvo que se indique por el mediador concursar de acuerdo con el artículo 706.3. Y se puede solicitar la averiguación de bienes y del patrimonio del concursado, si así se pide por el mediador. ¿Qué pasa con los acreedores? Se les prevé la posibilidad de que en un plazo de diez días puedan formular alegaciones hasta autodeclaración, conclusión, y puedan también presentar observaciones, tanto a la no realización de la vivienda, como a la lista de acreedores o los inventarios, incluso la posibilidad de calificación culpable o no del concurso. Y una vez que hayan transcurrido estos diez días, se podrá solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho conforme a las reglas del artículo 489 y siguiente, que aquí tampoco hay más especialidades, salvo las novedades que introdujo el texto refundido del presupuesto objetivo y subjetivo. El presupuesto objetivo, que era la novedad del artículo 488, se prevé que el acuerdo extrajudicial de pago ya no es requisito imprescindible para el BEPI, si el deudor, pudiendo hacerlo, no intenta el acuerdo extrajudicial de pago, habrá de abonar los créditos contra la masa, los privilegiados y el 25% de los créditos concursales ordinarios. Y en cuanto al presupuesto subjetivo, pues que solo se podrá solicitar el beneficio de exoneración si el deudor es persona natural considerado como buena fe. La buena fe, conforme la interpretación que ha realizado el Tribunal Supremo en la sentencia de 2 de junio del 2019. Y con esto yo quiero poner de manifiesto, a mí también me gustaría que hubiera un turno de debates para ver qué opinan los profesionales sobre este tema, que yo creo que a ellos son principalmente a los que les afecta y se pueda debatir sobre la materia, especialmente a partir del real decreto que se aproba el 23 de noviembre, en el que se prorroga la moratoria de los concursos hasta el 30 de junio del 2022, que creo que va a suponer más problemas, más atascos de consecutivos, menos abreviados y más muertes empresarias. También ver a ver qué opinan. Pues ya está, esto sería todo. Gracias. Muchas gracias, Isabel. Y pasamos a la última y cuarta ponencia, a cargo de Xavi Rafi, letrado de la Administración de Justicia, del jugado mercantil número 9. Como saben ustedes, pues los jugados mercantiles, no solo es el capitán del barco, sino que es toda una oficina y luego están los funcionarios, luego está la importante figura del contramaestre, del letrado de la Administración de Justicia, que viene a ordenar y a dirigir a todos los trabajadores, y cuya función siempre hemos tratado de contar con la opinión de los letrados de la Administración de Justicia dentro de esta función o de esta idea de trabajo en conjunto y en equipo. Xavi Rafi siempre ha sido un hombre muy inquieto intelectualmente y con esa iniciativa de intentar mejorar y aportar y ofrecer alternativas. Desde ese punto de innovación y desde esa visión social de nuestro trabajo, él va a tratar el tema sensible de la protección de los deudores hipotecarios en el concurso. Creo que va a hacer referencia a una serie de resoluciones de la Audiencia Provincial de Barcelona de la sección 15. Tiene la palabra, Xavi. Bueno, pues muchas gracias, Floren. Ante todo, gracias a la organización por invitarme a esta jornada benéfica. Gracias también a la Universidad por dejarnos exponer en este auditorio que es fenomenal. Y me permitirán ustedes también que exprese públicamente mi gratitud a Bárbara por la cantidad de horas que invirtió en mí cuando yo empecé en el Juego Mercantil 9 como exocia. Gracias, Bárbara. Algo aprendí, pero no mucho. Lo bueno, seguro. Bueno, en el poco tiempo que tengo me gustaría reflexionar sobre algunas resoluciones, pocas aún, concursales dictadas y que hacen referencia a la aplicación de las normas protectoras de deudores hipotecarios en sede concursal. Yo creo que estas resoluciones están pasando injustamente desapercibidas y por eso me ha parecido una buena ocasión para ponerlas de manifiesto aquí, por lo menos para que se recuerden a aquellos que ya las conocían y para que sean conocidas por quienes no las conocían. Básicamente son dos resoluciones de la sección 15 de aquí, la primera de 20 de junio de 2018 y otra más reciente de 20 de enero de 2021. Después, si tuviera ocasión, también haría referencia a resoluciones de juzgados mercantiles, en especial una, la última que tengo más o menos controlada, del juzgado mercantil número 1 de Acoruña, de 8 de julio de 2021, que también hace referencia a la aplicación de estas normas en el seno concursal. No obstante, quizá lo primero sería hacer un pequeño repaso por el concurso, por cómo el concurso trata la vivienda habitual. Será muy rápido el repaso porque prácticamente no la trata. No hay una protección especial de la vivienda habitual dentro del concurso o al menos no a la altura que se ofrece en otras normativas como por ejemplo la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Hay dos sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la primera quizá más conocida, el tema CIF de 2013, pero es que hay otra sentencia de 10 de septiembre de 2014 en la cual manifiestan el derecho a la vivienda como uno de los derechos fundamentales o vinculan el derecho a la vivienda como uno de los derechos fundamentales de la Unión Europea. Pues bien, esto que tiene bastante claro Europa parece que nuestra normativa concursal no lo acaba de asumir. Si ustedes buscan en el texto refundido de la ley concursal la palabra vivienda habitual les aparecerá en cuatro ocasiones solo. Dos de ellas en el escenario preconcursal referido a una posible agresión a la vivienda habitual que pueda realizar el propio deudor y que requiere, pues si afecta a esa vivienda habitual al acuerdo extrajudicial de pagos el consentimiento de su cónyuge. La otra, también en el seno del acuerdo extrajudicial de pagos para blindar un poco durante el espacio de negociación de ese acuerdo la vivienda habitual a la posible ejecución hipotecaria. Otra referencia viene hecha al valor de la vivienda habitual. Y la última de las referencias pues es aquella que permite al cónyuge del concursado que solicite la liquidación del régimen económico matrimonial incluir dentro de su cuota de liquidación la parte de la vivienda habitual del concursado, eso sí, abonando el exceso en el acto. Fuera de esto, yo creo que podríamos ponernos de acuerdo en que la vivienda habitual se somete a las reglas de liquidación del concurso, no va más allá, no hay ninguna preferencia específica. Bueno, lo que sí que hay son dos criterios jurisprudenciales que más o menos pretenden dar esa protección extra a este bien tan preciado, al menos para la normativa europea, como es el derecho a la vivienda, en este caso referido a la vivienda habitual. El primero es aquel que reconoce que si la vivienda lo es en copropiedad o hay un derecho real sobre la misma o un derecho de uso, eso incide y va a incidir en el precio de la vivienda hasta tal punto que puede llegar a ser un bien desprovisto de valor en la liquidación concursal y por lo tanto se permita concluir el concurso sin necesidad de la liquidación de esta vivienda. La segunda de las construcciones jurisprudenciales, creo que en aras a proteger este bien, es quizá el más conocido que es el criterio establecido por la sección 15 de la audiencia provincial de aquí de Barcelona y que es seguido en otras audiencias provinciales, no en todas, pero sí por otras audiencias provinciales y que es aquel que permite que si la liquidación de la vivienda habitual no va a suponer un beneficio para nadie, pues que se excluya de la liquidación. Realmente lo que dice la audiencia provincial no es que se excluya de la liquidación, sino que se puede evitar que salga a subasta la vivienda y esto sí que está siendo leído en los juegos mercantiles como un motivo de exclusión de la liquidación, que no del inventario, de la liquidación ese bien. Para ello necesita básicamente y en resumidas cuentas por el tiempo que tengo tres requisitos. El primero de ellos ya lo conocen, bueno los tres los conocen seguradamente, pero simplemente para situarnos en el entorno en que quiero situarlos para luego explicarles la alternativa contraria a esta exclusión de la vivienda habitual del plan de liquidación. El primero es que se vayan abonando las cuotas hipotecarias sin detrimento del pago de los otros créditos contra la masa. Aquí abro un paréntesis, muchas veces este pago de las cuotas hipotecarias es un pago artificial de las cuotas hipotecarias, es decir, el concursado lo consigue o gracias a la aplicación a ese pago de sus propios bienes o derechos inembargables o bien directamente por una ayuda de terceros, ya sean familiares y amigos, con lo cual este requisito se cumple en las situaciones en las que se solicita y el juez acuerda la exclusión de la vivienda habitual y la conclusión del concurso con el mantenimiento de la propiedad de la vivienda habitual en manos del concursado, pero se cumple a mi modo de ver artificialmente. El segundo de los requisitos es que el valor del bien sea inferior al valor de la garantía y el tercero que el acreedor privilegiado muestre su conformidad. La audiencia provincial nos dice esto, nos aclara esto, pero también nos dice que esto es una situación que debe de entenderse como algo excepcional, como muy excepcional. Sin embargo, la práctica apunta a que estos tres condicionantes en los concursos consecutivos se dan en más frecuencia de lo a lo mejor deseado y con lo cual aquello que se planteó por la sección 15 como algo que debe de ser muy excepcional acaba siendo algo bastante ordinario en el seno de un concurso consecutivo y aquí es donde yo creo que se puede estar incluso desnaturalizando un poquito esa razón de protección de la vivienda habitual. ¿Por qué? Porque debería de hacerse un planteamiento del escenario futuro del deudor en caso de mantener esta vivienda en el concurso. Básicamente centrándonos en el probable escenario en el que un deudor al que se le ha liquidado todo el patrimonio y que ha conseguido la exoneración del pasivo insatisfecho poco tiempo después del concurso pues ya no es capaz de aguantar de soportar el pago de esas cuotas hipotecarias. Esas cuotas hipotecarias se han abonado y se ha querido mantener esa vivienda fundamentalmente por una situación de afectación emocional a la vivienda quizá no desde un punto de vista racional de estrategia económica de si podré o no podré mantener el pago de esas cuotas hipotecarias. Bajo ese sentimiento esa emoción de querer mantener a toda costa en concepto de propiedad la vivienda habitual se puede llegar a este escenario que no es tan imposible ni de laboratorio posterior en el cual el acreedor privilegiado especial en el concurso ya como acreedor normal y corriente al que no se le pagan las cuotas hipotecarias inicia una ejecución hipotecaria. Estamos en acuérdense en aquel escenario en el cual el valor de la vivienda es inferior al valor de la garantía por lo tanto tampoco es tan irracional pensar que esa ejecución hipotecaria posterior derive tras la adjudicación del bien de la vivienda habitual al acreedor derive en una ejecución forzosa del artículo 579 de la ley de financiamiento civil donde se le reclame al deudor aquel remanente después de haber realizado la garantía que si se acuerdan en sede concursal en sede concesión de exoneración de pasivo insatisfecho probablemente hubiera sido una deuda exonerada y por lo tanto no debería haberla abonado el deudor bien esta nueva carga que recibe el deudor de este remanente que sí que le es exigido a través de una ejecución ordinaria que saben ustedes que cuando se despacha la vía de apremio pues tiene poca compasión con el acreedor porque el lanzamiento de los embargos es generalizado contra el patrimonio del deudor pues es probable que desequilibre las finanzas del deudor y desequilibre desde un doble punto de vista o bien bueno pues atacando el cumplimiento del plan de pago lo cual ya sería dramático en aquella exoneración en cual se hubiera sujetado al pago de un plan de un plan este desequilibrio podría fácilmente desequilibrar y llevar al incumplimiento del plan con lo cual los acreedores originarios pues podrían comenzar y recuperarían sus propios derechos o bien una situación aún más dantesca que es la la vuelta otra vez otra vez a la declaración de concurso del deudor en este caso al haber conseguido ya la exoneración del pasivo insatisfecho en este nuevo concurso no tendría opción con la regulación actual de acudir al régimen especial debería de irse a recibir una nueva exoneración a reconocerse una nueva exoneración por el régimen general en este caso saben ustedes que tendría que obligado vendría obligado a cumplir el pago de un umbral mínimo de créditos y recuerden que estamos hablando de un deudor que ya ha pasado por un concurso con lo cual ya se le ha liquidado su patrimonio y tiene pocas posibilidades de alcanzar ese umbral mínimo de pagos en el concurso pero es que con el anteproyecto de ley que nos viene si finalmente ve la luz tal y como está ahora el tema de la exoneración tendría prohibida no la el reconocimiento de la exoneración en este segundo concurso por el régimen especial no no lo tendría por cualquiera de las dos modalidades de la modalidad de plan de pagos o sujetándose a un plan de pagos sin liquidación del patrimonio o incluso con la de liquidación del patrimonio porque el artículo 488.2 del nuevo anteproyecto de ley lo que hace es prohibir un nuevo reconocimiento de exoneración de pasión insatisfecho en los próximos cinco años o en los siguientes cinco años de haberlo conseguido por lo tanto creo que debería de bueno pues desafectarse en la medida de lo posible emocionalmente al deudor de la propiedad de la vivienda ¿por qué? porque hay otras alternativas a que el deudor mantenga la propiedad de la vivienda y esas alternativas también le van a permitir o le pueden permitir seguir viviendo en su vivienda habitual y aquí es donde traigo a colación las dos resoluciones de la audiencia provincial la primera como he dicho de 2018 magistrado ponente por cierto ya está presente así que cualquier pregunta respecto a esta resolución pues la derivaré al magistrado ponente en aquella ocasión esta resolución en lo que aquí nos interesa bueno pues deja patente lo que es la descoordinación de las normas protectoras de deudores hipotecarios con la normativa concursal pero dicho esto no tiene ningún rubor la resolución en decir bueno pero es que esta esta normativa es aplicable es invocable dentro del seno del concurso de acreedores esta es una primera resolución la segunda resolución más actual de 2021 de 20 de enero de 2021 es un poquito más complicada en el principio es un recurso de apelación que se interpone contra la desestimación de un recurso de reposición dictado en primera instancia dejamos al margen el tema procesal de si cabía o no cabía que no cabía recurso de apelación contra ese tipo de resoluciones pero se presentó no se inadmitió a trámite y se desestimó en el fondo la sala siendo ponente el presidente de la sección este recurso de reposición se interpuso en primera instancia contra el auto del juez de primera instancia que acordaba la validez de la venta directa de la vivienda habitual y en lo que aquí nos interesa uno de los motivos que se invocó en esa apelación fue precisamente la situación de especial vulnerabilidad de los concursados en cuanto a esa resolución lo que se dice es que la posible situación de vulnerabilidad de los concursados no es una cuestión relevante a efectos que se jugaba en ese momento que era la validez de la venta directa pero hasta ahí nada nuevo pero y lo que aquí interesa es que y que es lo que creo que pasa muchas veces desapercibido es que se sigue añadiendo sin perjuicio de lo que se pueda disponer para el caso de que la adjudicataria llegara a solicitar al solicitar el lanzamiento y entrega del bien es decir nos vuelve a recordar nos reconoce nuevamente que se pueden invocar estas normas protectoras de deudores hipotecarios dentro del seno del concurso de acreedores y esto es importante porque la normativa propia sectorial a la que me estoy refiriendo comienza siempre en sus artículos señalando que esas medidas serán aplicadas a toda ejecución hipotecaria judicial o extrajudicial pero hipotecaria luego el salto de cualidad en la interpretación de la norma aplicada entiendo yo por analogía dado que existe una identidad esencial jurídica no procesal pero sí jurídica en el hecho al cual aplicar esas medidas me parece relevante y que se debería de tener en cuenta y esas medidas pasan y acabo en cinco minutos bueno en dos minutos pasan por la aplicación de dos normas estatales y aprovechando que estamos aquí en Cataluña también dos normas catalanas que quizá también han pasado un poquito desapercibidas y que también ayudan en este sentido la primera es el Real Decreto Ley 6 barra 2012 aquel de reestructuración de deudas con garantía hipotecaria lo que permite este Real Decreto como medida protectora es en determinadas situaciones en situaciones en donde el concursado se pueda considerar en riesgo de exclusión social imponer la dación en pago a la entidad bancaria junto con un derecho a un alquiler social preferiblemente la misma vivienda durante el plazo de cinco años es cierto que el reconocimiento de esa situación de posible exclusión social en este Real Decreto le corresponde al acreedor pero también es cierto que el acreedor la tiene que reconocer si se dan los requisitos para ser reconocido y si no se reconociera hay una comisión de control que permite denunciar esas situaciones e imponerse a la entidad en este caso una infracción grave por no haber reconocido una situación susceptible de ser reconocida en el concurso como se puede trasladar la solicitud de persona en riesgo de exclusión social dentro del concurso pues solicitándose por el propio deudor en el momento en el plazo en el traslado para observaciones al plan de liquidación o bien en el caso que tengan suspendidas las facultades pues entiendo que podría ser también la administración concursal quien lo solicitara había dos aspectos más que quisiera destacar de esta norma pero creo que por tiempo no voy a tener tiempo de explicarlos pero bueno si alguien de ustedes en el turno de preguntas quisiera saber si puede existir alguna relación entre la exoneración del pasivo insatisfecho al concursado y la aplicación de estas normas la aplicación de estas normas o la situación de exclusión social en la que se puede encontrar el garante personal o garante deudor pues bueno pues está el garante personal o garante real pues que sea libre de preguntármelo que lo contestaremos y entonces me dará ocasión a entrar la siguiente la siguiente de las normas es la ley 1 barra 2013 esta norma es aquella que conocía como la de suspensión de los desahucios ha sido modificada constantemente a través de 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 decretos y normas posteriores y actualmente lo que establece es la posibilidad de suspender el lanzamiento de aquel deudor que sea sustentible de ser considerado como una como una persona especialmente vulnerable y aparte de la suspensión de lanzamiento que lo será hasta mayo del 2024 también establece un derecho de alquiler social en la misma vivienda y por cinco años establece un cambio de modelo porque aquí el reconocimiento de persona especialmente vulnerable ya no lo hace el acreedor lo hace el juez en este caso el juez del concurso y esa resolución del juez del concurso según ya nos tiene acostumbrados secciones de la audiencia provincial que resuelven asuntos en materia de primera instancia son susceptibles únicamente de recurso de reposición en el concurso este reconocimiento de persona especialmente vulnerable pasa por incluir la vivienda habitual en el plan de liquidación liquidar esa vivienda habitual adjudicar esa vivienda habitual al acreedor hipotecario que el acreedor sea el que solicite el lanzamiento de los concursados y en ese momento es en cuando se debería de solicitar el reconocimiento de persona especialmente vulnerable es cierto que la audiencia provincial en la resolución de junio de 2018 nos dice que el trámite para reconocer esta situación de vulnerabilidad debe ser previo al inicio de las operaciones de realización y que el plan de liquidación debería de incluir estas previsiones pero a esas alturas del procedimiento concursal el juez no tiene todos los datos para reconocer sustancialmente esa característica de persona especialmente vulnerable entre otras cosas por ejemplo no sabemos si ese reconocimiento va a ser vacuo en tanto que finalmente la liquidación de esa vivienda no va a resultar adjudicada al acreedor con lo cual no tendría sentido tramitar esto en este espacio en este momento tan primero digamos del concurso sin perjuicio de que se pueda reconocer ahí lo que pasa es que yo lo que entiendo es que no debería de ser de peor condición el deudor en sede concursal que en sede hipotecaria que es lo que también dice aquella resolución y si en sede civil procesal civil se permite incluso hasta el momento de la ejecución del lanzamiento creo que en el espacio digamos mercantil o en el marco del concurso también deberíamos de permitir ese reconocimiento de persona especialmente vulnerable más allá de lo que se dice en la resolución de junio de 2018 la legislación catalana ofrece dos normas la ley 24 barra 2015 y la ley 4 barra 2016 que después de ser esquiladas por la sentencia del tribunal constitucional de 28 de enero de 2021 aún mantienen medidas para evitar lanzamientos que pueden producir una falta de vivienda en estas dos leyes no se habla ni de persona especialmente vulnerable ni de persona situada en el umbral de exclusión social pero si se habla de persona en riesgo de exclusión residencial prácticamente son sinónimos los conceptos y si ustedes se revisan las leyes que ahora no da tiempo a revisarlas verán que los requisitos tanto económicos como sociales para ser considerado en alguna de estas circunstancias son muy 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 parecidos y por desgracia en los concursos consecutivos que tenemos en los jugados pues se dan en muchas ocasiones con lo cual estas dos leyes también ofrecen medidas de alquiler social y derechos de realojo de los concursados que han perdido su vivienda habitual el alquiler social para que se hagan una idea estamos hablando de entre un 10 y un 18% de la renda de los ingresos netos que tenga la unidad familiar una unidad familiar en estas situaciones pasando por un concurso consecutivo donde se le ha liquidado el patrimonio que tenga unos ingresos de mil euros estamos diciendo que pueden permanecer en esa vivienda si cumplen los requisitos pueden permanecer en esa vivienda abonando una renta de entre 100 y 180 euros que seguramente será muy inferior a la cuota hipotecaria que van a seguir manteniendo de esta manera pueden intentar desafectar emocionalmente de la propiedad de la vivienda habitual al concursado reconociéndole ese sí la posibilidad de seguir en la misma vivienda por lo menos durante un plazo de tiempo en este año en este caso a través de un alquiler social durante 5 años preferiblemente la misma vivienda y bueno pues no hablo de los desahucios por falta de tiempo muchas gracias por la atención muchas gracias Xavi estaba a punto de cortarte ya abrimos un turno de palabra en primer lugar para los asistentes presenciales brevemente porque vamos con 15 minutos de detraso y si no pues asistentes virtuales ¿alguna pregunta? perdona Florencio solo una pregunta ¿yo puedo hacerme una pregunta a mí mismo? sí bueno vamos a esperar primero así me parece importante y no quería dejarlo venga darte la pregunta y respóndete bueno la idea solo quería trasladarles la idea que ustedes conocen perfectamente que los avalistas tanto fiadores avalistas como bueno pues hipotecantes no deudores bueno pues no tienen protección alguna respecto a la exoneración de las deudas del concursado bien pues esto traducido o trasladado al nuevo anteproyecto de ley que tenemos encima de la mesa si acaba siendo vigente tal y como está ahora saben ustedes que lo que sí que evita por orientación directa de la directiva es el concurso encascada del acreedor es decir aquella deuda exonerable al deudor al concursado en el caso de que genere una tensión de solvencia que lleve incluso a la insolvencia al acreedor pues el acreedor podrá así decirlo levantar la mano y decirle oiga si ustedes exoneran esta deuda pues al concursado a mí me generan insolvencia y por lo tanto solicito que esta deuda que siendo exonerable no sea exonerada por esto en cuanto a los asociadores y avalistas no se dice nada sin embargo el artículo 3 del real decreto ley 3b del real decreto ley 6 barra 2012 sí que hace una referencia interesante que deberíamos de tener presente y que a lo mejor aún está a tiempo el prelegislador de copiarla e insertarla en la normativa concursal y es aquella que establece que en este caso habla de todo tipo de garantes es decir también los garantes reales lo que pasa es que si bien en el nuevo anteproyecto de ley parece que las garantías los créditos con garantía real no van a ser exonerables son no exonerables pues no vamos a hablar de ellas pero sí de los garantes personales avalistas y fiadores pues establece este artículo del real decreto ley que cuando se sitúe al fiador o al avalista en una situación de riesgo de exclusión social estos podrán podrán exigir nuevamente el derecho del beneficio de exclusión del patrimonio del concursado aunque hubieran renunciado expresamente a él en el contrato esto me parece interesante porque esta normativa lo establece y esto ni ha desequilibrado el mercado crediticio ni deja sin efecto las fianzas ni va a crear una tensión de solvencia que va a derivar en que vamos poco más que va a explotar España ni nada de todo esto porque no van a ser millones los fiadores o avalistas que se encuentren en un umbral de exclusión por haberle exonerado la deuda al concursado no obstante tenemos una norma desde hace casi diez años que lo permite que permite exigir ese beneficio de exclusión si esto se trasladara al concurso en el nuevo anteproyecto de ley pues aquellas deudas que fueran exonerables y que serán las que se van a tener que sujetar al plan de pagos en la modalidad de plan de pagos sin liquidación de patrimonio pues se podría de alguna manera proteger al avalista o al fiador al menos durante el plazo de cumplimiento del plan de pagos porque se le haría pagar al concursado aquella deuda exonerable también hasta el límite del plan de pagos solo quería decir esto que tenemos una norma que está ahí que no es nueva que hace diez años que está ya está yo ya me lo he contestado muchas gracias alguna otra pregunta por parte de los asistentes primero presenciales y virtuales ahí hay alguna pregunta hola sí la leeré tal cual perdonen mi desconocimiento del tema entonces la pregunta es patrígida doña isabel respecto a los concursos consecutivos que se declaran y concluyen se ordena publicación en el tablón edictal judicial del BOE se concede plazo a los acreedores de dicha publicación para que en su caso comuniquen sus créditos el traslado por diez días a los acreedores lo hace el AC por vía telemática ya que pocos acreedores habrán podido personarse gracias a ver yo creo que me va a ayudar si se hace la publicación se hace en el tejue desde hace poco verdad en el tejue y hay un plazo de diez días para que los acreedores puedan formular las alegaciones al auto de declaración y conclusión tanto como a la lista de los acreedores el inventario y el administrador concursal el mediador concursal anterior es el que comunica telemáticamente a los acreedores la presentación del el juzgado publica el auto en el tejú y el administrador concursal a los acreedores telemáticamente yo es que de mi experiencia allí en Madrid por ejemplo sin embargo yo creo que mayoritariamente no estamos concluyendo con el propio auto sin embargo lo que al final si el objetivo de concluir es no incrementar los créditos contra por tema de honorarios de la administración concursal sin embargo si que aplicamos esas reglas que tú estabas comentando decir oiga si al final el único objeto de este procedimiento es depurar la lista de esa minifase como para depurar la lista de la lista de acreedores y no hay ningún activo pues usted no tiene derecho porque al final tiene siempre pues hasta ser pues un coletazo de ese acorde extrajudicial de pagos porque al final es que a mí lo de concluir no me acaba nunca de convencer y porque al final parece como que que bien es esto ¿no? de que rápido esto es fácil como el fast track pero yo creo que la situación en la que se deja el deudor a lo mejor que no es la más idónea ¿por qué? porque primero en el momento que tú concluyes tú puedes tener atesorería y agencia tributaria que al día siguiente tienes un embargo de cuentas bancarias por ejemplo de ese señor con lo cual claro dices es que se ha declarado el concurso pues que tampoco estoy en el concurso con lo cual no puedes aplicar las reglas de los efectos de la declaración de concurso por otro lado también te dice el administrador concursalice pero si yo he concluido entonces ¿cómo vengo? ¿le tengo que pedir autorización o no le tengo que pedir autorización? porque claro ya no estoy en un régimen de intervención de facultades pero ¿cómo hago? no hay masa no hay masa no hay nada que vender bueno no te dice que no haya masa dice que no haya masa activa suficiente para pagar los créditos contra la masa es decir que algo de activo puede ser puede ser que haya a veces no hay nada lo único que tiene este señor es un salario pero puede ser que haya algo que haya que vender ¿cómo se vende eso? entonces a mí la verdad es que nunca me ha convencido esa solución si hay algo además que vender aunque sea poco al final ¿cómo hace una rendición de cuentas? porque este señor entonces ese administrador concursal lo está vendiendo etcétera luego también nos hemos encontrado en algún compañero que sí que ha hecho una declaración y conclusión que claro que nombras administrador concursal y a lo mejor el administrador concursal que no ha sido mediador concursal se le pide informe de la exoneración y dice pero ¿qué voy a exonerar si yo no he hecho el informe y no me han comunicado créditos no ha habido una depuración entonces ¿cómo puedo informar de algo? y si tengo que informar entonces me tendrán que pagar o sea se está generando a veces pues un pez que se muerde la cona sé que en Madrid ha habido alguna resolución pues un poco más innovadora o sea que la verdad es que ha sido o sea que no hemos seguido el resto pero bueno me parece que al menos sí que genera un poco pues mover el árbol para para generar un poco del debate que es el del mercantil 15 de está en el 16 Carlos Mierto donde él en estos casos lo que está haciendo es ordenar la declaración conclusión y exoneración de deudas en el mismo auto bueno eso es demasiado ya con lo cual para que vean que en Madrid también vamos rápido eso es Fernández bueno vale muchas gracias ¿alguna otra pregunta virtual? ¿alguna otra autopregunta? pues damos le agradezco a los ponentes su participación y animo a los miembros de la siguiente mesa y al moderador que suba bueno buenas tardes lo primero agradecer a a la Universidad Pompeu Fabra que haya acogido que nos haya alojado en esta iniciativa que como decía Miguel Ángel Chamorro iniciamos hace casi diez años y que desde hace esta es la segunda convocatoria en la Pompeu agradecer a la Pompeu y luego pues el objetivo principal del moderador es ser moderado y por lo tanto yo intervenir e interferir lo menos posible en el desarrollo de la mesa sobre todo cuando ya llevamos acumulado un retraso que puede hacer que la jornada se alargue más allá de lo de lo razonable a mí me corresponde moderar la mesa dedicada a las resoluciones de la segunda instancia dictada en sede de apelación los compañeros ya han hecho referencia Xavier ya ha hecho referencia algunas resoluciones de de las audiencias provinciales y para para poder comentar esas resoluciones hay cuatro compañeros compañeras de de la segunda instancia que van a tratar tanto cuestiones referidas al derecho concursal como también al derecho societario como saben ustedes como consecuencia primero de la declaración del estado de alarma y posteriormente de la moratoria concursal cuantitativa y cualitativamente se han reducido los recursos que llegan en materia concursal también hay que indicar que los compañeros que estaban en la instancia su grado de acierto y la protocolización de muchos trámites también ha permitido que se reduzcan y se faciliten mucho los trámites con lo cual entran muy pocas resoluciones y de ahí que si hayan incorporado también o hayamos pensado que era útil poder incorporar esa mesa sobre la segunda instancia también algunas cuestiones de derecho societario están íntimamente conectadas con el derecho concursal y sobre todo que son de mucha actualidad como mis compañeros en la mesa pues no lo no lo van a hacer porque si algo tiene la segunda instancia es sobre todo su discreción yo quiero aprovechar en dos minutos para reivindicar el papel de la segunda instancia en materia concursal para reivindicarlo por una parte para para corregir o para solventar algunos algunas incorrectas aplicaciones muy pocas en lo que es la la interpretación recta de la normativa concursal la verdad es que sobre todo en las cuestiones que vienen de los jugados mercantiles hay muy poquitos problemas de de mala aplicación pero sí que tenemos muchos problemas o sí que había muchos problemas sobre todo en la práctica concursal que se producía en primera instancia y sobre todo lo que es más importante es para para una labor que a mí me parece que es muy importante es la la de armonizar la de hacer que el el marco concursal sea realmente un marco marco armónico un marco en el que soluciones puntuales que pueden ser muy útiles o muy convenientes para un caso concreto sin embargo descosen o desestructuran la normativa concursal en este punto la verdad es que la labor de la audiencia de todas las audiencias está siendo muy importante y yo recuerdo y con eso terminaba pues un poco la idea de la capacidad de amalgamar o de consolidar la recta aplicación de la ley concursal que funciona como casi como la salsa bechamel nadie aprecia una buena salsa bechamel pero si estas navidades en los canelones que nos vamos a tomar o no hubiera bechamel o la bechamel que hubiera fuera de mala calidad probablemente todos nosotros protestaríamos por eso la reivindicación del trabajo que se está haciendo en la segunda instancia de ese trabajo que es menos vistoso menos luminoso que el que se hace en la primera instancia pero que me parece que es imprescindible también para luego lo que nos abordará Ignacio Sancho que es como se termina consolidando esa bechamel termina por bajar en la sala primera del Tribunal Supremo dos compañeros de la audiencia provincial de Barcelona Marta Cervera y Manuel Díaz Muyor más una compañera de la audiencia provincial de Girona y otra de la audiencia provincial de Palma de Mallorca los cuatro son magistrados especialistas en materia mercantil los cuatro llevan pues un número suficientemente elevado de años en la segunda instancia como para que no necesite mayores presentaciones yo voy a seguir el orden del programa y empezaremos por por Manolo que es que va a hablar de seguridad social de los créditos de la seguridad social y del derecho de separación Buenas tardes primero es obligado las felicitaciones de los organizadores de esta jornada y como el tiempo son 15 minutos creo más o menos 10 se van se van reduciendo las expectativas como con los acreedores subordinados voy a hacer dos referencias a dos a dos cuestiones una de carácter concursal y otra de orden societario que aunque está un poco fuera del ámbito de de la jornada pero me parece relevante por lo que por lo que les expondré y empiezo por esta en primer lugar ya saben que es un tema recurrente en la vida de las sociedades mercantiles y en la y en la jurisdicción mercantil la problemática que se plantea con el reparto de beneficios o mejor dicho con los acuerdos de no reparto de beneficios cuando existen y esto ha hecho que el legislador reaccionase ya estableciendo un derecho específico de separación cuando cuando concurren determinados requisitos y un derecho de separación que ha sido regulado suspendido modificado etcétera etcétera así en veces este no es el único remedio ya lo saben ustedes para que el accionista o el socio que que ve que su derecho se encuentra minimizado reducido o suprimido por la decisión de la junta pueda reaccionar frente a esta situación existe también la impugnación de los acuerdos sociales y en concreto del acuerdo de no aprobación de la distribución de resultado correspondiente en este sentido me refiero a una sentencia que creo que va puede tener tiene su interés yo por lo menos no lo cuestiono que es de de 30 de noviembre de 2020 y que además el ponente lo tengo a mi lado con lo cual pues voy a actuar como los trapecistas con red de seguridad si se me olvida algo José María seguro que está al quite de la cuestión y que se trata de lo siguiente en definitiva se trata de una sociedad familiar que iba acumulando cantidades importantes de reservas tenía al cierre del ejercicio que se cuestiona en la aprobación de juntas 2017 tenía unas reservas de 700.000 euros y unas reservas acumuladas de diferentes ejercicios que alcanzaban los 6 millones de euros en este contexto de de sociedad de esta sociedad reiteradamente se vienen suspendiendo se vienen perdón denegando el reparto de dividendos se formula una primera impugnación de acuerdos sociales que la sección desestimó en su momento por las circunstancias y el conocimiento que se tenía de la sociedad no era el mismo que se tiene con ocasión del segundo recurso que al que da lugar esta sentencia y en esta segunda resolución se atiende a la petición del socio discriminado del socio que no había percibido los correspondientes dividendos y esto hasta aquí no es ninguna novedad pero sí el que la sentencia con carácter excepcional ahora entraré brevemente en algunas cuestiones que precisamente justifican esta excepcionalidad con carácter excepcional considera que no sólo debe anularse el acuerdo sino que debe condenarse a la sociedad a que pague las cantidades que el socio estaba reclamando en concepto de beneficios no retribuidos ¿cuál es la situación en la que debemos contextualizar esta resolución? bueno pues en síntesis la verdad es que las resoluciones judiciales mayoritariamente se limitan cuando se ejercita la impugnación de acuerdos sociales en estos casos se limitan a declarar la nulidad del acuerdo y aquí no pasa nada y efectivamente no pasa nada porque es una resolución declarativa que no tiene consecuencias ejecutables y lógicamente esta es una limitación de la impugnación de los acuerdos sociales anclada en el concepto de nulidad del acuerdo la nulidad es una categoría jurídica que habla de ineficacia pues bien aquí nos quedamos declaramos nulo el acuerdo no existe ese acuerdo pero tampoco existe nada que pueda facilitar el resarcimiento o el cumplimiento del derecho de la expectativa de derecho como muy bien dice la redacción de esta sentencia la expectativa que tiene el socio a obtener unos beneficios artículos 116 del código de comercio 1665 del código civil el afán el ánimo de lucro en las sociedades es una característica inherente a este tipo de negocio a este tipo de contrato ahí va a este tipo de contrato porque la resolución últimamente en la doctrina se está hablando de que la acción de nulidad no está la acción de nulidad sino que es una acción de cumplimiento contractual con lo cual si a mí no me pagan lo que me corresponde en virtud del contrato de sociedad yo estoy atacando ese acuerdo no porque simplemente sea contrario a las leyes a los estatutos o al interés social sino porque además supone un incumplimiento contractual y ello daría pie a que precisamente la declaración de nulidad pudiera albergar también acciones de resarcimiento de condena a la sociedad para el pago de los beneficios como el tiempo transcurre voy a centrarme en voy a hacer una precisión que la hace que la recoge esta sentencia y que creo que es importante la sentencia de la audiencia de la sección 15 no recoge efectivamente la posibilidad de condenar cuando se ejercita la acción de impugnación en todo caso a la sociedad al pago de los beneficios que está pretendiendo el socio o el accionista correspondiente en este caso y lo dice muy bien expresado en el apartado 37 esta posibilidad debe entenderse con carácter excepcional ¿y por qué? porque aquí se está produciendo un abuso de derecho pero no un abuso en la junta que se impugna en este procedimiento sino un abuso en la actitud persistente de la sociedad en varios ejercicios ya hemos dicho que anteriormente habíamos estimado la posibilidad habíamos denegado la impugnación de acordos sociales porque sí existía una actitud reiterada durante periodos de tiempo lógicamente comprensivos de los ejercicios en los que se estaba denegando el derecho al beneficio y esta excepcionalidad es la que permite que entendamos que se producía un abuso que ustedes ya saben que el artículo 7 un abuso de derecho que ustedes ya saben que el artículo 7 del Código Civil permite que el juez adopte las medidas para que cese la persistencia de este abuso pues bien simplemente decirles que no es una sentencia en la que se considere con carácter general que existe ya la posibilidad de solicitar este beneficio a la sociedad los beneficios perdón no repartidos a la sociedad sino que únicamente se ha apreciado esta situación de excepcionalidad todo esto sin perjuicio de lógicamente poner de manifiesto como ya les he dicho las limitaciones que en este punto tiene tanto el derecho de separación en la regulación y en las regulaciones que ha tenido y la limitación que tiene la impugnación de acuerdos sociales en este punto me da tiempo a dos minutos y yo es más entonces acabo con las el breve comentario que quería hacer de otras dos resoluciones de en el orden concursal que se refieren en sustancia a la calificación del crédito concursal que se deriva perdón de respecto surgido por la derivación de responsabilidad de la tesorería general de la seguridad social nos habíamos pronunciado ya sobre este tema en relación a las derivaciones que efectúa la agencia tributaria en dos sentencias una de 20 anteriores y esta cuestión fue ampliamente debatida en la sección dio lugar a una posición mayoritaria y a un voto particular que suscribieron dos magistrados que son los que al final el tribunal supremo les ha hecho caso y en la sentencia de 17 de junio de 2020 se entiende que esta derivación de responsabilidad no tiene carácter sancionador por tanto no puede calificarse como crédito subordinado este mismo este mismo problema lo hemos resuelto en sentencia de 20 de agosto de 2020 el 24 de diciembre también de este mismo año para los créditos derivados de la tesorería general de la seguridad social por una razón la tesorería general de la seguridad social puede lo contempla el artículo 18 y 143 de la ley general del texto refundido de la ley general y el reglamento general de recaudación de la tesorería puede derivar con expediente interno responsabilidad en unos supuestos que se configuran como una norma de remisión es decir en todos aquellos supuestos en que se contemple la posibilidad de que exista un tercero responsable en determinado negocio actos omisiones etcétera puede en régimen de autotutela es decir sin tener que encomendarse ni a dios ni al diablo no tiene que acudir a los juzgados mercantiles por ejemplo para solicitar una responsabilidad del administrador del artículo 367 para luego proceder en vía de recaudación ejecutiva contra el mismo porque puede en virtud de las atribuciones que la ley y el reglamento de recaudación le confieren efectuar este tipo de derivaciones de responsabilidad en ningún caso al igual que ocurre con la deuda tributaria tienen carácter o se vislumbra en esta normativa un carácter sancionador y por tanto hemos aplicado el mismo criterio y entendemos que tampoco en este caso debe configurarse como un crédito subordinado sino como calificación que no creo que a eso le corresponde y con esto gracias por su atención y creo haberme ajustado al horario el segundo bloque de resoluciones de segunda instancia tienen que ver con uno de los temas que se ha tratado en la mesa anterior y que además afecta a lo que son ahora la mayor parte de los procedimientos concursales que son los procedimientos consecutivos Marta Cervera va a hacer referencia va a comentar las resoluciones que hemos dictado en la audiencia durante o que se han dictado en la audiencia porque yo ya desde hace tres meses no estoy allí en materia de exoneración del pasivo insatisfecho y concurso consecutivo Muchísimas gracias me sumo me sumo a los agradecimientos de mis compañeros a los organizadores y vamos a intentar ir en hora los diez minutos que nos corresponden yo voy a hablar de bueno Florin antes lo ha comentado que el gran número de concursos que se están presentando a día de hoy en los juzgados de mercantiles son concursos consecutivos y nosotros también hemos notado a lo largo del 2020 2021 que gran parte de los recursos que nos suben a la audiencia son referentes al concurso consecutivo también hay que decir que casi todos los temas que voy a comentar muchos de ellos provienen de no de los juzgos mercantiles no de deudores empresarios son de deudores no empresarios y pocos del juzgo de primera instancia hacen cuenta porque lo hacen muy bien así que es verdad que vienen muchos de compañeros pues que no están habituados a tramitar con la ley concursal y que se ven de repente que tienen que resolver muchas cuestiones pues que no están habituados nosotros tenemos muchos en primera instancia hay muchos concursos consecutivos en la audiencia tenemos muchas resoluciones en la materia ergo concluyo que muchos de ustedes de un lado o de otro también tienen esta relación con el concurso consecutivo voy a intentar hacer unas elecciones son muchas las recorrer con lo cual lo que tenemos que analizar es que solo se entenderá por intentado en la condición de pagos cuando realmente abre este acuerdo real y aquí está donde paga tenemos con el supuesto razonable la sentencia que yo les remito en la sección de marzo de 2021 bueno era un medio de supuesto o la actividad de la propuesta de pagos porque la propuesta de pagos del 45% a pesar de eso se cuestiona si se consigue en el lado o no el concurso especial de pagos pero el proyecto no estaba con las propuestas sean 90 98 que debemos hacer en cuenta nosotros lo que hemos dicho opinión personal de la que es hacer en cuenta los ingresos del dolor y el esfuerzo en atención a las necesidades a los gastos mismos que necesita para vivir que el ingenio de los ingresos es el que yo creo que el ingeniero de los ingresos 99 para valorar si se conseja como este el plan de pagos con lo cual este de los ingresos deberá ser el que no impuesta muchas cuestiones a la hora de presentar el concurso consecutivo se ha planteado en la sección de estos dos últimos años Isabel lo comentaba antes que son muchos los concursos consecutivos que se presentan con el propio deudor sin existir mediador concursal y todos de todos en la cabeza en los supuestos en los que hay llamamientos sucesivos a mediadores concursales y no aceptan ningún mediador concursal nosotros ya teníamos resoluciones antiguas en la sección diciendo que esta situación no puede perjudicar al deudor con lo cual el deudor podrá cumplir al negocio consecutivo acreditando esa situación de imposibilidad de evitarla con nuestra policía pero los hemos encontrado con unos supuestos en los que se estaba inadmitiendo concursos consecutivos porque no existía mediador reiteramos esta doctrina y que unemos legitimados conforme a 695 el texto respondido es el propio deudor que no se puede negar a pesar de que no haya existido mediador concursal el concurso de presentarse ante el juzgado competente y también hemos tenido un supuesto el auto de 17 de junio de 2021 donde se cuestionaba el centro principal de este sector de deudor que presenta el concurso yo creo que en este caso era en Terrassa se discutía entre Terrassa y Hospitalet o Comunidad y Hospitalet se presenta el concurso la bolsa judicial de pagos donde tiene su vivienda donde tiene su actividad laboral y justo antes se presenta el concurso consecutivo cambia de residencia y además justifica este cambio de residencia porque tiene que poner su vivienda porque se va a realizar un concurso consecutivo con lo cual ya previviendo esta situación cambia de vivienda bueno pues venimos a decir que a pesar de este cambio súbito al tipo de presidencia del concurso no ha entregado la competencia y además luego el Tribunal Supremo sigue nuestro criterio en una sentencia posterior de 20 de julio de 2021 que es una discusión que tiene el chamorro de instancia 50 con un compañero de Madrid y también era un supuesto similar un apóstol transjudicial de pagos de un deudor presentado en Barcelona donde tenía su presidencia donde se habían generado todas las deudas y cuando se lo presentaron como su consecutivo había regrasado su presidencia por motivos laborales a Madrid el Tribunal Supremo también considera que el centro principal de intereses se mantiene y es donde se la residencia habitual donde ha mantenido las intereses y con la residencia habitual y donde se han generado las deudas muy interesante también las resoluciones que nos vienen de inadmisión del concurso consecutivo porque se considera presentado fuera del plazo y porque esta situación ustedes saben que en 183 lo que nos dice es que una vez que se inicia la Constitución de Pagos el notario o el registrador le ha comunicado al competente que se ha iniciado la Constitución de Pagos a efectos de la comunicación del anterior 5.000 actual 583 del texto respondido de la de concursal y aquí se inicia este mecanismo protector preconcursal donde se paralizan los concursos empresarios se paralizan las ejecuciones y además tenemos este beneficio en plazo a efectos cuando presentemos el concurso son 3 meses de negociación y luego el deudor dice que en 183 tiene un mes para presentar el concurso salvo el deudor que esté en situación de exorbencia pues bien pues hemos encontrado algunas resoluciones en las que el deudor presenta el concurso transcurrido en este cuarto mes el cuarto de los meses contemplados en 183 este mes tiene para presentar el concurso y se inadmite directamente por considerar que está fuera de plazo bueno no hay plazo para presentar el concurso si hay un plazo para conservar la protección y los beneficios que 183 otorga pero en el que se presente dos meses después de la finalización de los plazos de previsión este precepto no implica la intervención debemos de analizar si concurren los requisitos objetivos objetivos para el concurso y simplemente esta presentación más tardía del concurso nos podría llevar a la calificación puntual como ustedes saben por la presentación del concurso pero que además en el caso del concurso de persona física el 487 dos apartado primero para valorar la buena fe establece que la calificación puntual no puede venir por la causa de retraso de los pacientes del concurso con lo cual incluso en estos casos tampoco le resulta perjudicial deberá concurrir una situación de insolvencia actual eminente resoluciones en las que se cuestionaba si esta situación de insolvencia se mantenía o no y el tema de la pluralidad de acreedores aquí todos conocen las resoluciones que hemos citado en la sección la primera fue de diciembre de 2020 donde hablábamos de esa implícita probabilidad de acreedores en el caso de los concursos de personas físicas y en la segunda resolución en este sentido muy rápido porque veo que ya llevo diez minutos referencia al concurso de los cónyuges hemos tenido problemas en el concurso de los cónyuges porque en el caso de Cataluña que tenemos separación de bienes para que se declara el concurso de los dos ambos tienen que ser deudores tienen que solicitar la cual su función respecto de ambos en las que no eran ambos deudores de los bienes y luego problemas en los que se ha solicitado una declaración de la tramitación conjunta o se tramita conjuntamente en la norma extrajudicial y posteriormente no sabemos por qué se tramita de forma separada por parte del mismo jurado el concurso de los cónyuges produciéndose bastantes disfunciones en la tramitación y supuestos de impugnación de honorarios por duplicidad y ya acabando con el tema de la vivienda y no voy a entrar pero sí con llevar a cabo una liquidación efectiva del patrimonio embargable de determinar qué es la parte embargable y la parte de embargable también aquellos bienes que cambian de valor porque también se puede concluir como todos sabemos por ejemplo un tipo de paciente un vehículo desprevisto de valor pero no todos los vehículos que están desprevistos de valor tenemos un caso muy curioso en el que se decía que la licencia de taxi y el vehículo auto taxi pues que eran dependientes esenciales para la profesión como ustedes saben que hay una referencia al 6062 y que entonces no se tenían que liquidar en este caso no cumple el segundo de los requisitos del 6062 que es que sea de escaso valor en cuyo caso se tiene que liquidar y ya van a acabar los problemas de pasivo insatisfecho empezando por el final el relito público no digo nada porque ya no sabemos que hacer ya veremos qué pasará con el relito público un tema de deudores que no quieren ir a la presencia judicial de bravos y a grandes bravos porque consideran que al no tener bienes tienen que llegar a un beneficio de forma automática que no es posible y un tema curioso es aquellos deudores en los que eran deudores que había derivado responsabilidad en la agencia tributaria o en la circunstancia de la empresa y si esa sanción económica pues puede emitir la calificación como deudor culpable en el caso completo no lo descartábamos en el caso concreto la cuestión es que el concurso se había calificado como fortuitos o concurso personal por lo cual ahí directamente ya entraría dentro del concepto de un orden no nacer pero cambia la situación opuesta y con esto lo siento muchas gracias ha habido un problema técnico con el sonido para los que están hablando que no sé si estás o los que está ya se ha terminado sí claro lo tendrás que repetir a la hora del café la tercera de las el tercero de los bloques al que queríamos hacer referencia y que tiene que ver con resoluciones recientes y trascendentes de audiencias provinciales ya se ha tratado en la primera maiza lo ha incorporado Bárbara al hablar de alguna sentencia de la audiencia provincial de Madrid y Núria Lefort que es magistrada especialista y que está destinada en la audiencia de Girona quería abordar alguno de los temas de calificación en concreto el referido a irregularidades relevantes bueno pues nada dar las gracias como mis compañeros a los organizadores por haber contado conmigo aunque realmente es una responsabilidad impresiona un poco ver el auditorio tan lleno también gracias por lo tanto a los asistentes bueno puede parecer un poco suerte que solo son diez minutos puede parecer un poco no sé autorreferente pero claro a mí me dijeron tienes que hablar de resoluciones de tu audiencia en mi audiencia la verdad que ponemos pocas resoluciones de concursal y pocas de mercantil la verdad que el juez no lo hace mal y por lo tanto le recurren poco no hay muchos recursos y por lo tanto yo lo que he elegido son dos sentencias de la audiencia no excesivamente recientes porque son de septiembre de 2019 y son dos sentencias de calificación que se refieren a el concurso o los concursos dos concursos que eran de empresas hermanas gemelas grupo no se sabe muy bien porque en uno de los concursos sostienen una cosa en una de las piezas de calificación sostienen que bueno como que eran primas lejanas y en el otro parecía que dormían en la misma cama vamos que eran eran empresas con caja única y tal era una cosa un poco curiosa en cualquier caso yo creo que es quizás el concurso o los concursos más importantes que ha habido en la provincia de Gerona en los últimos años la sentencia de calificación viene ya del juzgado mercantil como calificado como concurso culpable ambos las sentencias son de 27 de septiembre de 2019 una y de 30 de septiembre de 2019 la otra si las buscáis encontraréis que tienen ahí donde reproducimos la parte dispositiva de la sentencia que se va a revisar hay un error en la de 30 de septiembre porque reproduce la parte dispositiva de la otra o sea las dos tienen la misma parte dispositiva hay que buscar el auto de aclaración en donde eso se aclara vale pero bueno lo relevante o lo importante en este caso o en lo que yo me voy a centrar es en la irregularidad contable relevante como he dicho son dos concursos el de la empresa matriz o el de la empresa más importante en donde la sentencia ya viene o ya viene condenada ya viene calificado como culpable el concurso por tres tres cuestiones una la revalorización de los bienes que se realiza en el año 2008 en el ejercicio 2008 y en el ejercicio 2009 es importante la fecha la ausencia de contabilización de un movimiento muy importante una compra muy importante una inversión y la diferencia entre el precio de adquisición de un bien y su precio de contabilización finalmente nosotros vamos a mantener únicamente uno de los motivos pero si vamos a mantener la declaración de concurso culpable únicamente respecto o en relación con la revalorización pero voy a remitirme por lo tanto exclusivamente a los hechos de la revalorización en este caso la otra sentencia contempla otros hechos que también son interesantes por lo menos de nombrar los hechos fundamentales son que en el año 2008 y 2009 como he dicho las sociedades en este caso esta causa de calificación culpable afecta a las dos sociedades porque lo hicieron las dos por distinto importe pero las dos hicieron una revalorización de sus activos inmobiliarios por valor esta concretamente de 26 millones de pesetas perdón 26 millones de euros como contrapartida a esa revalorización se creó una cuenta especial del patrimonio neto lo cual es evidente que altera sustancialmente la imagen mejora mucho la imagen de solvencia que está dando esa sociedad se crea esa reserva especial hay que decir que las personas afectadas son dos el administrador de hecho y el administrador de derecho el administrador de hecho nunca discutió esa condición ni discutió tampoco que pudiera afectarle es decir que aceptó plenamente su responsabilidad como persona como administrador de hecho pero ambos digamos que cesan porque el administrador de hecho era además apoderado general cesan en septiembre de 2010 y esto también es importante al hilo de su recurso nos permite a nosotros a la sala decir determinadas cosas respecto de la irregularidad contable algunas pueden ser de carácter puramente general y lo que en terminología del CENDOJ es desarrolla conceptos generales no sé si es una o dos estrellas pero en la calificación de las sentencias vendría a ser desarrolla conceptos generales y en parte también introducimos una cosa que podría ser un concepto novedoso que ha pasado un poco sin pena ni gloria pero bueno ¿qué dicen las personas afectadas en su descargo y para conseguir que el concurso sea declarado fortuito en cuanto a esta causa porque hubo otras ya os digo que el concurso es culpable culpabilísimo bueno no lo sé porque está evidentemente está en casación o sea que no sé qué ha pasado pero dicen por un lado que la irregularidad se comete exclusivamente o se vincula con la formulación a la formulación y publicación de las cuentas anuales y que por lo tanto a la antigua administración sea de hecho o de derecho a estas personas únicamente se les podrá imputar aquellas irregularidades que se hubieran cometido en el ejercicio 2008 ¿por qué? porque cesando ellos en el ejercicio en septiembre del 2009 las de forma tardía realmente pero las cuentas del ejercicio 2009 y las cuentas del ejercicio 2010 fueron formuladas por los administradores concursales y no por ellos por lo tanto a mí no puedes imputarme ninguna irregularidad contable que se haya cometido en el ejercicio 2009 la segunda cuestión que plantean es que el informe de auditoría del año 2008 fue favorable es decir que fue sin tacha otra aquí nos permite entrar un poco en cuál es la relevancia que tiene el informe de auditoría en relación con apreciar o no la irregularidad contable entramos muy de puntillas también lo tengo que decir pero básicamente porque ese informe concretamente y respecto de la revalorización lo que dice concreta y específicamente es que no está bien hecha con lo cual aunque el informe de auditoría en conjunto no fue desfavorable sí que dice que no había base legal para hacer esa revalorización después dice que además la revalorización se mencionó en la memoria y que por lo tanto eso excluye la relevancia y que además esa revalorización se basó en el informe de un experto independiente nosotros lo que hacemos en un principio es decir lo que yo creo que es quizá más novedoso es partir de que la contabilidad no es solamente un medio para informar a los acreedores es decir no es algo que se haga para informar a los acreedores el primer usuario y la finalidad principal de la contabilidad es un instrumento de gestión es un instrumento de gestión que permite registrar de manera ordenada para su posterior análisis y su posterior utilización en la toma de decisiones todos aquellos actos y hechos económicos que ocurren a lo largo del ejercicio y que son relevantes para el administrador bueno para la administración y la gestión de la empresa por lo tanto el primer usuario es el propio administrador o el consejo de administración y eso es especialmente relevante en aquellos supuestos como este en que estamos hablando de empresas grandes en donde y además que es un poco es un grupo y además hay empresas vinculadas etcétera ¿no? ¿por qué es especialmente relevante? porque a veces pensamos que aquel administrador que ha hecho trampas en la contabilidad lo sabe y por lo tanto cuando va a tomar una decisión ya hace su descuento mental pero claro eso cuando estamos hablando de un grupo no es así o muchas veces si hablamos de una empresa un poco más grande tampoco es así porque el departamento de contabilidad puede hacer sus trampas o sus irregularidades pero luego esa información se va a traspasar a la contabilidad interna y a otros departamentos como puede ser el comercial o el de marketing que programarán o fijarán los precios o programarán o utilizarán esa información que es errónea o que es irregular la utilizarán para la toma de decisiones como puede ser la fijación de precios o la programación de políticas o de acciones comerciales etcétera por lo tanto y en esto creo que sí es novedoso cuando el artículo 164.2.1 habla ay perdón que ahora ya no es ese número bueno 442 43 43 5 43 5 bueno yo habla de la irregularidad irregularidad relevante para la comprensión de la situación financiera y patrimonial tanto la doctrina como la jurisprudencia está interpretando que esa comprensión es la comprensión de los terceros pero no es cierto en realidad la primera incidencia importante de esa irregularidad se produce dentro de la propia empresa dentro y en la toma de decisiones de la propia sociedad y esto que digo que nosotros dijimos en el 2019 lo recoge o bueno a ver que ha sido coincidente que no lo sabíamos pero lo dice también la recomendación 256 de la guía un citral que incluye entre las medidas razonables que debe tomar un administrador que se encuentra administrando una sociedad o dirigiendo una sociedad que está próxima a la insolvencia entre esas medidas razonables una de las que debe tomar o la primera que debe tomar es asegurarse de que las cuentas se llevan debidamente y están actualizadas y por lo tanto eso que es lo que refleja es que la irregularidad contable no solamente tiene incidencia hacia afuera porque le damos una información errónea a nuestro acreedor sino también hacia adentro entre otras cosas también hay que tener en cuenta que los acreedores son unos usuarios de la contabilidad que son limitados porque en principio solamente la van a conocer cuando se publica cuando se deposita pero no tan limitados porque todos sabemos que para conseguir financiación las empresas van a tener que aportar a sus futuros acreedores o a sus financiadores datos contables que no serán solamente el depósito de cuentas de hace seis meses sino datos actualizados y en esos datos actualizados ahí no van a constar cosas como informaciones que luego van a estar en la memoria o tampoco van a estar auditados ni va a haber la información de la auditoría por lo tanto lo que nosotros respondimos a estas digamos y otra cuestión es que la contabilidad no es sólo las cuentas anuales no es sólo la formulación la contabilidad es una técnica que permite registrar los actos por lo tanto todos los actos y hechos económicos que son relevantes de forma ordenada por lo tanto la irregularidad contable no sólo se produce cuando se formulan las cuentas anuales sino a lo largo de todo el ejercicio cuando estamos reflejando algo de forma contraria a los principios contables o infringiendo un principio contable y siempre o por ejemplo reflejando un hecho que no se ha producido o en forma diferente a como se ha producido esto porque lo decía me he perdido esto viene a cuento de de esto bueno lo del informe de auditoría ya lo he dicho pero en cualquier caso el por ejemplo en este caso en la irregularidad contable que se le imputaba que era la el haber reflejado un incremento del valor de los activos en los ejercicios 2008-2009 ¿por qué eso era una irregularidad contable? bueno pues porque el plan general de contabilidad lo que dice es que hay que contabilizar por el precio de adquisición o por el precio de elaboración si es que es algo que hemos elaborado nosotros mismos y sólo se puede hacer una revalorización cuando haya una ley que le dé cobertura también en este caso debieron ser visionarios porque la ley que permitió la revalorización de activos es del 2012 y la hicieron en el 2008 y 2009 por lo tanto era una irregularidad contable de libro era relevante ellos discuten la relevancia en base al hecho de que al depositar las cuentas ya va la auditoría y además ya va la mención en la memoria ya dicen hombre es que hemos revalorizado esto y nosotros le contestamos bueno pues eso que la irregularidad se ha cometido durante el ejercicio y que el hecho de que lo hagan constar en la memoria no puede sanar aquello que se ha hecho mal y efectivamente bueno nosotros consideramos que es así se hizo mal y mal está ¿qué más? en cuanto a la relevancia también bueno el supremo nos dice nos habla de la relevancia cuantitativa y cualitativa cuantitativa en función de en relación con si hemos simulado ventas pues habrá que compararlas con la cifra general de ventas si hemos simulado o hemos hecho algo que está en relación con el activo o el pasivo pues cuantitativamente y cualitativamente en función de en qué modo altera ¿no? y vuelvo a repetir que entendimos que bueno en este caso evidentemente la alteración era muy importante porque eran 26 millones de euros y alteraba de tal forma bueno incrementaba de tal forma el patrimonio neto que generaba una apariencia de solvencia que estaba muy lejos de ser cierta por lo tanto en este caso consideramos eso que era que era una irregularidad relevante aun cuando en la en la auditoría pues constara que la auditoría del 2008 era sin tacha otra cuestión era que en las cuentas del 2009 que también se reflejaba en la formulación la formulación la habían hecho como he dicho al principio la un minuto bueno sí sí en un minuto estoy la formulación la habían hecho los los administradores concursales pero lo cierto es que la irregularidad contable en la formulación de cuentas se producirá cuando al formular hacemos algo o decimos algo que no está en concordancia con lo que reflejan los libros y por lo tanto los administradores concursales no podían hacer nada más que reflejar aquello que reflejaban los libros y la la revalorización se había producido en el 2009 cuando los las personas afectadas estaban ejerciendo sus funciones y lo mismo respecto de las del 2010 de la parte del 2010 en que todavía ejercían sus funciones que fue hasta septiembre dicho esto y por último me quería también mencionar de la otra sentencia todo esto era de la de 30 de septiembre de la de 29 de septiembre de la de 27 de septiembre dos cuestiones una la relación una que hace referencia a la relación entre el informe de auditoría y la irregularidad contable ¿por qué? porque en primera instancia se había considerado que las limitaciones al alcance y salvedades de un ejercicio determinado eran tan tan grandes o tan tan importantes que el auditor había dicho que no iba a emitir informe que no podía no podía denegaba la opinión no podía dar opinión sobre esas cuentas entonces sobre esa base la administración concursal sin especificar nada más consideraba que se había cometido una irregularidad contable nosotros la hemos descartado o la descartamos en este caso por considerar que el hecho de la denegación de la opinión no constituye per se una irregularidad contable si no especificamos exactamente por qué se ha denegado y por último había una cuestión que planteaba solamente esta sociedad no la otra que era que a final de año a 31 de diciembre se había producido una regularización por importe de 19 millones de euros compensando partidas de activo y de pasivo y entonces decía bueno pues esto no es una irregularidad contable porque la regularización es un mecanismo para corregir errores que está previsto en el plan general de contabilidad hombre sí pero 19 millones de euros explícame si es lo normal porque al final si hay tanta regularización que hacer a lo mejor es que la contabilidad no se está llevando bien y por lo tanto en este caso y respecto de esta regularización si consideramos que había una irregularidad y con esto y pidiendo disculpas por acabado muchas gracias la última de los bloques hacía referencia a los créditos contra la masa que es otro de los problemas que habitualmente se plantean en los concursos y la ponencia va a ser a cargo de María Danza su artista que es magistrada especialista está en la audiencia de Palma de Mallorca cuando quieras se está quitando el tiempo del café o sea que diez minutos me comprometo solo muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de participar en esta sesión en el bloque de resoluciones de las audiencias sobre créditos contra la masa había elegido seis voy a exponer solo cuatro y me remito a la cita de las mismas no las he enviado pero si de lo que mencionen les resulta de interés las puede enviar a Miguel Ángel sin problema una primera resolución es de la audiencia de Baleares pero que es interesante creo para todos en la que se analiza el crédito contra la masa que discuten unos administradores judiciales que habían sido nombrados por un juzgado de instrucción nuestra sentencia es de 19 de julio de 2021 está en Sendoj pero se las puedo mandar como he dicho y me parece especialmente importante porque acabo de leer que la Audiencia Nacional ha autorizado al administrador judicial de Alcoa a pedir el concurso voluntario es un supuesto bastante recurrente en el que administradores judiciales nombrados cuando en juzgados de instrucción se remueve al administrador al consejo de administración después solicitan el concurso y a veces hay una superposición de posiciones y de honorarios en Baleares lo hemos tenido en varios concursos que estaban entre el juzgado de instrucción uno muy famoso de Ibiza y este que es el concurso de balneario de la Solana en Mallorca que ha dado lugar a numerosos problemas brevemente en este caso el juzgado de instrucción nombró unos administradores judiciales y la normativa sobre honorarios la hicieron un poco en el ámbito de instrucción a través de decretos del LAJ hubo una resolución judicial que se recurrió y para hacerlo breve la sección segunda que conoce penal rebajó ostensiblemente los honorarios y consideró sin pormenorizar fases ni etapas de la tramitación sino simplemente desde que llegó al juego de instrucción hasta que hemos resuelto el asunto se considera que han cobrado suficiente en función de la pobre realización de sus trabajos sin tampoco explicar en la resolución de la audiencia penal por qué se considera insuficiente la realización de sus trabajos el caso es que la administración judicial se presenta ante el juez del concurso y solicita que se le pague por su trabajo el juez del concurso en instancia dijo que no tenía competencia para modificar una decisión firme que eran las decisiones confirmando y revocando los decretos de los RAJ y en última instancia el pronunciamiento de la sala de lo penal sobre la función de los administradores judiciales y en la audiencia lo que se razona es que el juez del concurso como ley referenda que no se llamaría sin jurisprudencia pero bueno realmente se trata de créditos contra la masa allí se había discutido el trabajo desarrollado y el importe de la retribución entendiendo que estaba suficientemente pagado no se tenía competencias en un juez mercantil para ampliarlo y se aprovecha la decisión como en ocasiones ha sucedido para razonar sobre que el juez del concurso podía haber declarado la suspensión de facultades que no se hizo y en un caso en el que el órgano de administración viene fijado por otro órgano judicial que va a perder el control sobre el activo y el pasivo de la mercantil tampoco parece una solución anómalas en perjuicio de las circunstancias de cada caso y desde luego evita la duplicidad de órganos y honorarios pero en este caso también hay que tener en cuenta como sucede ahora en el caso de Alcoa que hay un administrador judicial nombrado por la juez María Tardón en la Audiencia Nacional desarrollando un trabajo ingente en el que luego cuando llegue a concurso tendrá que plantear cómo queda el asunto de su retribución o sea es un tema que son créditos contra la masa que se refieren a los honorarios de la administración societaria que ya no está siendo la designación judicial en unas medidas cautelares ante un juzgado de instrucción y que hay que tener en cuenta que el 130 del texto refundido nos permite modificar o si el cargo de un administrador era retribuido que deje de serlo reducirlo o precisarlo en función de la complejidad de las funciones de la administración y de los bienes como de la audiencia siempre tenemos la ventaja yo digo que me considero un forense es fácil ver de que se ha muerto cuando ya tiene que ser muerto y además una sentencia que ha tenido el trabajo de desbrozar cuáles fueron las causas por las que nos ha llegado el muerto así con lo cual no tiene ningún mérito nuestra valoración o mi opinión para el futuro pero sí que creo que cuando ya ves el problema que es un concurso de 2012 la decisión de instancia de negando los honorarios al administrador judicial es de 2020 y este señor lleva reclamando las 440 horas que tiene acreditadas ante el secretario de instrucción que tramitaba esto es decir que conviene tener en cuenta la duplicidad de esta función que si no hay una complejidad excesiva en la representación de la administración societaria se prevé que pueda ser gratuita o que se minuren los honorarios pero al ser un administrador judicial nombrado por un órgano de instrucción a veces corresponde a otra función y se debe tener en cuenta porque es bastante frecuente este conflicto entonces una vez que no se optó por esta posibilidad no cercenaba los derechos de los titulares de las acciones porque aquellos habían nombrado la Junta había nombrado un órgano de administración X que ahora estaba apartado por el juez de instrucción en el caso de Balneario de la Solana en el caso de Alcoa y tener en cuenta que la competencia para decidir sobre los honorarios si los nombra el juez de instrucción es de la jurisdicción penal esto es un asunto que se ha plantado varias veces en Palma el juez de dinero mercantil puede suspender al administrador judicial o minorar pero la competencia en principio si no haces nada tienes que aceptar los honorarios que ya han venido fijados por quien los nombro bueno es un tema abierto la sentencia la tienen a su disposición en Cendojo si no se la mando y era uno de los asuntos de crédito masa que me parecía que por su peculiaridad y porque en los asuntos en los que hay confluencia de causa criminal y concurso que son más frecuentes de lo que parece puede tener su interés con las posibilidades tanto de el reconocimiento de acuerdo con unas pautas que queden claras para la garantía posterior del cobro de esos honorarios contra la masa y el 130 del texto refundido para que se solicite del juez del concurso que valore esa posición y el administrador judicial vea protegido su derecho de crédito o garantizado lo que ha realizado pero que tampoco haya una duplicidad si no es necesario otro asunto que también hemos tratado recientemente sobre créditos contra la masa es el asunto de los honorarios de los letrados que en este caso hay una resolución de la audiencia de Baleares de 23 de julio de 2021 y una que supongo que de mayor interés de la audiencia provincial de Barcelona de 21 de junio de 2021 las decisiones son diferentes porque en el caso de la audiencia de Barcelona 21 de junio de 2021 había una autorización previa de la administración concursal aunque son unos honorarios muy elevados se analiza el tema de la preducibilidad o no el 176 y el supuesto que ahora ha cambiado que antes decían los créditos necesarios para concluir la liquidación y en el texto refundido dice para la liquidación estos matices los tenemos que poner en juego a la hora de aplicar las normas pero el texto refundido no tiene disposiciones transitorias con lo cual da margen se aplica cuando estamos resolviendo en el caso de Barcelona se estimó parcialmente el recurso y se le dieron parte de los honorarios a los letrados que tenían su acuerdo modulado respecto a los servicios prestados a la concursada en el caso de Baleares no se admitió porque eran unos honorarios que no habían sido ni comunicados ni acordados ni había ningún tipo de validación por la administración concursal y la parte actora y apelante se refería a su pacto de honorarios con la concursada que como sabemos ya ha dicho ya reiteradamente la sala primera no vincula en el caso del concurso y se ha visto desde las resoluciones ya de 2014 con los casos afinsa de ajustado a las necesidades de un supuesto de pluralidad de acreedores otro supuesto bueno de interés que para los tres minutos que me quedan voy a mencionar un caso de Acoruña que me ha parecido realmente brillante en el que se trata un supuesto en el que la tesorería solicita que se le pague de inmediato los créditos contra la masa que tiene reconocidos y esta sentencia que es de 14 de julio de 2021 razona sobre que esta pretensión de que se le condene al pago inmediato que es lo que demanda la tesorería y se postuló adicionalmente a la de reconocimiento solo tendría sentido en un supuesto en el que la administración concursal demorase injustificadamente los pagos o se constatase que está atendiendo a otros de vencimiento posterior postergando indevidamente los preferentes la audiencia de Coruña le dice al apelante que tiene que desestimar su recurso con costas porque la administración concursal lo que ha informado reiteradamente es que está intentando vender la masa activa todavía no sabe si tiene dinero suficiente para atender en todo en parte los créditos contra la masa reconocidos y que no hay ninguna preterición en el pago sino que no se le puede pagar de inmediato porque lo solicite un demandante por un incidente se refiere a pago inmediato por su orden y aquí se estaban cumpliendo las normas bueno como la vida del administrador concursal es dura pues a mí me gusta traer a veces estas resoluciones porque para concluir tengo que citar la de 27 de julio 2021 de la audiencia provincial de barcelona en la que también se analiza un supuesto en el que la agencia tributaria pretendía la devolución de haberes y que se declarara indebidamente cobrados los honorarios de la administración concursal y los pagos realizados sin que se le hubiera abonado el crédito a la agencia que eran dos millones de euros y se razona por la sección 15 que la administración concursal respetó el orden legal de vencimiento en el momento en el que realizó los pagos de los créditos contra la masa dado que el crédito de la agencia tributaria fue primero calificado como concursal y después a raíz de un incidente y una resolución desestimatoria se reconoció contra la masa entonces en el momento en el que se fueron haciendo los pagos era correcto y mientras se recurrió la calificación por parte de la agencia que eventualmente ganó no se pidieron unas medidas cautelares las decisiones son ejecutivas si no se establece una medida cautelar no se pueden paralizar y en este caso se mantiene que no hay efecto suspensivo por medio del recurso de apelación per se se tiene que acudir al 197.6 que ahora es 456 que sigue llegando por lo menos en Baleares tenemos bastantes peticiones de solicitud de suspensión de efectos mientras se tramita la apelación pero en caso de que no se haya pedido ni como medida cautelar ni se haya tramitado en el momento de pedir la apelación mientras se discutía que el crédito ordinario que luego fue masa estaba en discusión los pagos de la administración concursal eran correctos con lo que la sección valida la realización de los pagos y se aprueba la rendición de cuentas realizada dejando sin efecto la inhabilitación bueno esta es una sentencia que cuenta con un voto particular pero como criterio pacificador dado que aquí venimos a un foro docente y ya tenemos bastantes incertidumbres en la vida diaria quería traerles estas resoluciones tengo alguna más pero no querría pasarme del tiempo les dejo citadas otra interesante sobre créditos contra la masa y Fogasa de la provincia de Barcelona de 22 de julio de 2021 el que es muy interesante también que manifiesta la iniciativa concursal que les ha reconocido un importe superior al que Fogasa va a querer pagar porque acude a un salario del 2012 que no era el mínimo que se tenía bueno que luego va a haber algún problema de ajuste a la hora de los pagos en los que va asumir su parte el Fogasa efectivamente lo hubo y tienen bastantes hechos añadidos más pero es un supuesto que analiza la conjunción de las decisiones de la jurisdicción social y la mercantil con la subsunción del Fogasa cuando haga los pagos en su posición y bueno creo que para respetar el plazo que me han dado y la posibilidad de CAFE pues sabemos que los créditos contra la masa son los primeros que cobran a veces los únicos porque es en el mecanismo necesario para que el concurso funcione entonces se interpretan con carácter restrictivo y aún así son necesarios e imprescindibles siguiendo las normas que hace falta un Sherpa para aclararse pero en ello estamos y por eso hay estas jornadas de formación pues se puede llegar a alguna conclusión y poder dormir porque algunas de las resoluciones que les he traído seguro que dan más paz que la vida diaria entonces vamos a ceñirnos a eso para tener la pausa que ya se han merecido y muchísimas gracias por la atención y por la invitación abrimos un breve turno por si hay alguna pregunta o alguna cuestión que quieran formular los asistentes en la sala una pregunta por allí Sí, ahora Buenas tardes mi pregunta va dirigida a su señoría doña Marta Cervera y es que cuando usted ha estado hablando del artículo 583 de texto refundido de la ley concursal y mencionábamos la paralización suspensión de las ejecuciones por el plazo de dos o tres meses tenemos la duda porque no en los mercantiles pero sí que en primeras instancias la declaración de concursos está demorando muchísimo entonces ¿qué es lo que sucede con esta paralización o suspensión de las ejecuciones si transcurren los dos o tres meses y el acreedor pide que se levanten? y ya se ha presentado el concurso y en principio se ha cumplido con los plazos previstos dentro del mes para presentar el concurso entiendo ¿no? pues bueno pues las disfunciones de la tramitación judicial habrá que pedir al juez o sea comunicar en el juego a primera instancia donde se estará tramitando esta ejecución pues que se está en trámites de la declaración del concurso y es el juez del concurso el que tiene que decidir luego si son bienes necesarios o no necesarios con lo cual pues ¿no hay juez del concurso todavía? ¿porque todavía no está declarado el concurso? claro pero está presentado y está en trámites y lo que me está diciendo es que hay una demora en la tramitación de en la declaración o sea hay una bueno una demora a veces de un año o más entonces tenemos las suspensiones allí que el acreedor nos pide ya levantarlas porque se ha accedido el plazo de 583 se está demorando un año en la declaración de concurso en si hay primeras instancias que sí en Barcelona no en Lleida sí en Lleida es que fíjese que ni siquiera bueno yo he estado 10 años en un juzgado mercantil y nunca jamás se nos había planteado este problema porque las declaraciones de concurso no le digo que son de un día para otro pero en muchas ocasiones sí y se nos puede atrasar pues en las épocas de 2009-2010 en mayor volumen de trabajo se te podría atrasar una semana porque todos somos conscientes de que de esa declaración depende una serie de efectos con lo cual es una de las prioridades en la declaración de concurso claro yo insistir mira creo que sí el periodo de suspensión de las ejecuciones es por tres meses por el periodo que dura el periodo de negociación lo digo porque nos estamos encontrando con muchos problemas en ese sentido de que hay con deudores que dicen es que yo como tengo la moratoria legal hasta diciembre del 2021 ahora prorrogada hasta junio del 2022 hasta junio del 2022 me tienen que mantener suspendidas las ejecuciones hipotecarias no es así no es así entonces son los tres meses de negociación lo digo para hoja navegantes porque nos estamos encontrando claro pero el supuesto que de que piden el 583 con un 5 bis y después cuando le va a vencer el periodo de esto te piden un acuerdo claro pero ahí ya el supuesto planteado es que se ha presentado la solicitud de concurso y estamos ya a la espera de que se declare que tiene que ser o sea nos daríamos dentro del supuesto de moratoria no pero es que ni siquiera una vez que pasan los tres meses se alza ya después los problemas que puedas tener con el juzgado mercantil y todo eso ya es otro problema pero la cuestión es que hay que tener claro que la suspensión de las ejecuciones hoy por hoy solo es durante el periodo de negociaciones que lo dicen muchos preceptos que dice transcurridos los tres meses transcurridos los tres meses entonces bueno todos en el caso de personas podríamos pedir alguna responsabilidad sobre esta demora o claro porque si perdemos los bienes pues lo que podrán hacer poner las peticiones de reiteración que consideren oportunas tantas veces que consideren necesarias yo no sé el caso concreto del juzgado donde usted está esperando esa declaración de concurso que situación está viviendo pero ni yo soy tampoco responsable de ello o sea que eso ahí no le podemos ayudar pero sí que es verdad que con el texto refundido habla de los tres meses pero la idea está en que bueno luego es el juez del concurso el que tendrá que valorar si se alza o no se alza si el bien es o no necesario para el concurso con lo cual la lógica nos obliga que si yo estoy en trámites de que me declaren el concurso que le diga al compañero que se pueda solicitar espérese lo que pasa es que yo creo que los problemas de las disfunciones derivadas de la acumulación de asuntos y la problemática de los juzgados siendo extremadamente grave lo que no nos puede permitir es analizar soluciones generales las disfunciones pues a través de quejas o a través de reiteraciones no sé si hay alguna pregunta más en la sala sino en online ¿hay alguna cuestión? interrumpimos durante 15 minutos de reloj para la pausa café y recordarles que en 15 minutos reanudaremos sobre todo para intentar que no se demore mucho la última parte de la sesión gracias Buenas tardes a todos continuamos con la tercera mesa en primer lugar quería reiterar el agradecimiento tanto a la Universitat Pumpeu Fabra como a Joan Picó y Miguel Ángel Chamorro la invitación a participar esta tarde con ustedes pero también agradecerles a ustedes la asistencia porque sin duda sin su presencia este evento no sería posible miren por no quitarle tiempo al ilustre don Ignacio Sancho porque todos estamos esperando a escucharle simplemente introducirles que la presente mesa versará sobre algunas novedades que introduce el anteproyecto de ley de reforma del texto refundido de la ley concursal el que transpone la famosa directiva sobre marcos de reestructuración preventiva que saben y así se anuncia que va a suponer un cambio de paradigma de modelo en el procedimiento concursal sin más yo doy paso a los tres ponentes advirtiéndoles que dos de ellos realizarán su ponencia de forma presencial y la última ponente Lucía Martínez en la medida que está en Madrid lo hará de forma virtual presento por lo tanto a nuestra primera querida ponente que es la compañera y amiga Berta Pellicer titular del jugado mercantil 3 de Barcelona especialista en asuntos de lo mercantil y sin duda uno de los cerebros más brillantes que ha accedido a venir porque últimamente nos sentimos algo abandonados pero sin duda gente como Berta y magistrados como Berta nos ayudarán a recuperar esa plenitud que había en Barcelona Berta nos va a hablar de la administración concursal tal y como está regulada en el texto del anteproyecto sin más Berta muchas gracias pues muchas gracias a todos buenas tardes a Yolanda por su magnífica presentación inmerecida y para no entretenerme mucho porque además tenemos a Lucía que accederá aquí a online yo como inicio el tema del anteproyecto me gustaría a partir de unas ideas generales simplemente recordar que este anteproyecto es fruto de la transposición de la directiva 2019-2023 como ya ha anunciado también Yolanda también tenemos que tener en cuenta que aquí el legislador va un poco más allá de la mera transposición de la directiva y lo que hace es proponer un cambio integral en el procedimiento de insolvencia que está regulado en la actualidad bajo unas ideas generales que serían una mayor flexibilidad mayor agilidad favorecer también los mecanismos preconcursales una revisión del mecanismo de la segunda oportunidad y todo con una finalidad última de conseguir un procedimiento más rápido y más eficiente también yo creo que es importante y especialmente para el tema que trato yo partir un poco de lo que podríamos llamar las tres ideas fuerza o las tres ideas bases de la directiva que yo creo que nos ayudan también a entender algunas de las decisiones con independencia de la opinión que nos puedan merecer que ha tomado el prelegislador en este anteproyecto de reforma de la ley concursal la primera sería la flexibilidad es decir tenemos que partir de que se trata de una directiva de mínimos otra de las ideas fuerza o básicas de la directiva sería la viabilidad es decir busca garantizar esta viabilidad evitar la insolvencia evitar también las liquidaciones innecesarias de empresas que son viables y solo acudir a la reestructuración temprana cuando la empresa sea viable en otro caso acudir a la liquidación de una manera rápida para también evitar una devaluación de los activos y la tercera idea base sería la eficiencia esta es una idea fuerza de la directiva que también se extiende sobre toda la regulación del anteproyecto y también creo que nos ayuda a entender el porqué de algunas decisiones del prelegislador en la materia del estatuto de la administración concursal a partir de estas ideas generales la actual situación de la regulación del estatuto de la administración concursal hemos de recordar que es uno de los dos órganos del concurso y que se regula en los artículos 57 a 104 del texto refundido que son también objeto de reforma en el anteproyecto si bien debemos tener presente que la disposición adicional primera del anteproyecto nos remite a un futuro reglamento que se tendrá que publicar antes del 17 de julio de 2022 sin que vaya a regular el estatuto de la administración concursal y luego también deberemos tener en cuenta que en materias importantes como puede ser la retribución de la administración concursal todavía seguimos con el régimen anterior que se encuentra en vigor hasta que no se apruebe el reglamento al que se refiere la disposición transitoria segunda de la ley 17 2004 por tanto todas las previsiones que sucintamente voy a mencionar ahora debemos también tomarlas con la prevención de estar a la espera de aquello que pueda regular el estatuto de este reglamento que regula el estatuto de la administración concursal para hacer un repaso rápido y breve sucintamente expondré alguna de las previsiones más importantes de este anteproyecto de reforma en relación al estatuto de la administración concursal la primera haría referencia al acceso aquí podríamos decir que la nueva regulación endurece los requisitos de acceso pues además del requisito de la titulación sí que prevé que será necesario superar un examen de aptitud profesional que quedamos a la espera de ver exactamente cómo se regula en el reglamento y luego también prevé que la inscripción en el registro público concursal como administrador concursal tendrá que especificar las clases de concursos en los que puede ser nombrado porque se clasifican en función de su complejidad en materia de nombramiento también introduce algunas previsiones se hará por turno correlativo y en aquellos concursos de mayor complejidad sí que el juez puede designar al administrador concursal de una manera motivada y sobre los criterios de experiencia de conocimientos y formación y previa consulta del registro público concursal parece que responde a la idea de que el juez pueda elegir aquel administrador concursal que considere más idóneo en función de las características del concurso y otra previsión nueva que introduce es que en el caso de los concursos trasfronterizos sí que deberá conocer la lengua del país correspondiente o como mínimo la lengua inglesa en materia de prohibiciones también destaca una previsión que se hace ahora que es la prohibición de nombrar administrador concursal auxiliares delegados aquellos que hayan estado nombrados en más de 20 concursos que estén en tramitación a la fecha del nuevo nombramiento y también la previsión que se hace de que no va a poder ser nombrado administración concursal aquel que la negociación del plan de reestructuración haya sido ya nombrado como experto en la reestructuración en materia de retribución quizá la previsión más destacada sería la regla de eficiencia que sin duda responde a una de estas ideas fuerza de la directiva que sería la de la eficiencia también se prevé que se tendrán que prever una serie de incentivos como por ejemplo puede ser en función de la rápida ejecución del plan de liquidación se prevé también luego comentaré algo más que la retribución puede ser objeto de reducción en diferentes casos como pueden ser retraso atribuible a la administración concursal una deficiente calidad del trabajo o incumplimiento de las obligaciones que incumben a la administración concursal otras de las previsiones que yo destacaría son los honorarios de la administración concursal en los supuestos de insuficiencia de más activa la verdad es que la nueva redacción en cierta manera clarifica el sistema porque introduce una previsión nueva que es que en todo caso se van a considerar imprescindibles para la liquidación y en materia de retribución de la administración concursal prevé que será la retribución de la administración concursal y de los auxiliares delegados en los 12 primeros meses desde la declaración del concurso no obstante también tenemos que poner sobre la mesa que el artículo 250 en la si se mantiene la redacción que al menos está proyectada sí que plantea dudas interpretativas en primer lugar en relación a los apartados primero y segundo que ahora se dedican a la regulación de estos honorarios que son imprescindibles perdón de los gastos imprescindibles para la liquidación en general la verdad es que plantea dudas interpretativas importantes por ejemplo que va a ocurrir en aquellos concursos en que no se haya abierto la fase de liquidación en ese listado de que en todo caso se van a considerar imprescindibles nos habla por ejemplo de salarios de trabajadores posteriores a la apertura de la fase de liquidación o a cantidades que a partir de la apertura de la fase de liquidación hagan referencia a rentas de los inmuebles aprendados plantea también la duda de esta enumeración es un número apertos es un número clausus es meramente ejemplificativo ese listado está ordenado de manera jerárquica o no y por otra parte también a mi modo de ver plantea otra duda interpretativa que es que si el hecho de que en todo caso hay algunos que se van a considerar imprescindibles puede significar que para esos no será necesario el trámite contradictorio que vino a instaurar la sentencia del Tribunal Supremo de 8 de junio de 2016 también el apartado tercero que corresponde al que era actualmente o sea el actual 250 apartado primero del texto refundido no hace una mención expresa a la lista del orden de pagos cabe con esto interpretar que por aplicación del 245-2 del texto refundido se deberán pagar a la fecha del vencimiento bueno pues como vemos es un régimen que va a plantear problemas y dudas y otra de las previsiones que me gustaría destacar porque yo creo que ya estoy agotando los 10 minutos es la previsión de la retribución en los casos del consecutivo sin masa del 37 bis a quinques que es el tema que abordará Alfonso pero yo solo quiero apuntar una cuestión muy concreta en relación a la retribución de la administración concursal lo que tenemos que tener en cuenta como punto de partida es que la declaración y conclusión del procedimiento en la primera autoinicial siempre en realidad ha sido una decisión compleja desde el punto de vista del juez mercantil puesto que la tiene que tomar con la información y la documentación que le aporta el propio deudor y de ahí inferir un juicio y una evidencia de si hay insuficiencia o no de la más activa ahora como veremos lo que viene a hacer el anteproyecto es que por decirlo así esta decisión pasa a ser compartida en qué sentido en el sentido de que los acreedores que sean titulares un 5% del pasivo que inicialmente declara la concursada sí que van a poder pedir el nombramiento de una administración concursal para que emita un informe sobre los tres extremos que concretamente se citan ejercicio eventual de acciones rescisorias la responsabilidad y culpabilidad del concurso en lo que me interesa ahora de la retribución de la administración concursal es que no hay una regulación expresa ni arancel que regule la retribución para realizar este informe que a mi modo de ver también plantea dudas interpretativas en primer lugar las referidas a la base de cálculo que tenemos que coger el activo y el pasivo de la concursada parece que quizá no son magnitudes muy adecuadas y luego en el caso de como veremos se llegue a dictar el auto que es complementario ahí también cómo van o cómo se coordinan los honorarios de la fase de liquidación con estos honorarios de este informe previo y quizá una de las previsiones también más importantes y que es la que ha llevado a mayores polémicas es la ausencia de obligatoriedad de que se nombre un administrador concursal en el procedimiento del libro tercero que es el previsto el procedimiento especial para las microempresas y simplemente para concluir esta intervención y dejar el tiempo a mis compañeros me gustaría realizar una breve valoración de estas previsiones como hemos dicho y como indicado creo que debemos estar a la espera del reglamento que regule el estatuto de la administración concursal y a ver cómo perfila alguna de estas cuestiones lo que sí que me parece bastante criticable es la regulación de la retribución de la administración concursal y la regla de la duración está claro que es una regla que deriva de esta idea de la directiva que nos habla de este procedimiento rápido eficiente en el que se trate de reducir los costes pero también creo que parte de una premisa que sería la premisa de partir que a veces la demora en la tramitación es imputable al administrador concursal cuando en la práctica nos demuestra que en muchos casos o en la mayoría de los casos no es así yo entiendo o valoro que sería más deseable un sistema que en realidad hiciera o fomentara el sistema inverso es decir incentivos en vez de sanciones a la administración concursal y por último la última idea sería que de estas previsiones que hemos visto someramente del anteproyecto de reforma de la ley concursal sí que parece que el estatuto de la administración concursal todavía no sigue siendo tampoco una prioridad para el prelegislador y es verdad que reduce drásticamente su intervención como hemos dicho en el procedimiento de las microquimes aquí esto ha sido uno de los aspectos más criticados del anteproyecto y quedamos a la espera y veremos si sale a la luz en los términos en que está contemplado y si ello realmente genera unas disfunciones graves en el sistema como se viene opinando y algunos auguran y con esto era básicamente lo que quería explicar muy someramente sobre las previsiones en materia de administración concursal y ya para poder ceder la palabra a mi compañero Alfonso sí, gracias muchas gracias Berta solo por arrojarles algo de luz recordemos que pese a las sombras que parecen teñirse sobre la administración gocusal se abre la figura también del experto en materia de reestructuración y el experto en materia de prepack por darles algo de esperanza porque si no el panorama es ciertamente desmotivador bien pasamos al siguiente ponente que va a tratar una materia que yo creo que aunque no ha sido especialmente tratada sí que resulta de máxima actualidad porque como hemos dicho la mayoría de concursos de persona jurídica que se están presentando son los del antiguo 176 bis de la ley concursal aquellos en los que se dicta auto de declaración y conclusión simultáneamente se va a tratar por lo tanto en la siguiente ponencia de exponer si en el régimen del anteproyecto esta declaración y conclusión en los concursos y masa es posible o no es posible y para ello nadie mejor que el compañero y amigo Alfonso Merino titular del juego mercantil 4 de Barcelona y que es uno de los magistrados antiguos es un clásico en Barcelona todos ustedes lo conocen y eso es de agradecer en los tiempos que corren gracias Alfonso de verdad por tu participación gracias es muy triste que yo pueda decir que yo soy de los antiguos ahora pero bueno gracias Yolanda y me suma los agradecimientos que ya se han formulado tanto a los organizadores como a la Universidad Pompeu Fabra como a todos ustedes por venir aquí en el día de hoy pues yo como ya adelantaba Yolanda paso directamente hablarles del tema de qué pasa con la solicitud de declaración de concurso con petición simultánea pues no voy a me han dicho que sea benévolo con el anteproyecto del texto refundido no lo voy a criticar de verdad simplemente voy a ponerles el régimen que se prevé actualmente y algunas reflexiones que está haciendo alguna parte de la doctrina en primer lugar ¿qué pasa? pues la solicitud actualmente que tenemos de declaración y conclusión de concurso en el 470 en el anteproyecto de la ley concursal si sale tal como está ahora mismo desaparece y al desaparecer en su lugar ¿qué hace? en su lugar establece un nuevo régimen jurídico concretamente la sección 4 capítulo 5 título primero libro primero artículos 37 bis a 37 quinques y lo que hace es una nueva tramitación que alguna parte de la doctrina ha venido a llamar una tramitación en tres pasos ¿por qué? porque primero tendremos un primer paso que será un auto de declaración de concurso que se puede denominar y veremos provisional luego tenemos un segundo paso que será un auto de nombramiento de la administración concursal para aquellos casos en los cuales se hubiera solicitado una administración que por los acreedores solicite el nombramiento de una administración concursal y en tercer lugar como tercer paso sería un auto de declaración de concurso que podríamos entender que este ya es definitivo solo para aquellos casos en los que veremos que el informe realizado por la administración concursal solicite la tramitación del concurso pues bien lo primero que hace el anteproyecto es ofrecernos un artículo 37 bis que nos da un concepto de que podemos entender como concurso sin masa y dice que se considerará concurso sin masa cuatro supuestos esto si lo relacionamos con el posteriormente con el 37 bis podríamos entender que basta con que concurra uno de estos cuatro supuestos para que estemos en un concurso sin masa y sería cuando el concursado carezca de bienes y derechos que legalmente sean embargables o bien cuando esos bienes y derechos tengan una serie de gravámenes y cargas existentes de tal manera que el importe de estos gravámenes y estas cargas sea superior al valor de mercado de los bienes en tercer lugar cuando el coste de realización de los bienes o derechos fuera manifestamente desproporcionado en relación con el valor venal y en cuarto lugar cuando tuviera bienes o derechos que estuvieran libres pero sin embargo el valor de esos bienes sea inferior al coste del procedimiento bien pues cuando tenemos uno de estos casos en los cuales se solicita una declaración se solicita un concurso y tenemos que la documentación que nos acredita nos viene a acreditar que concurre a alguno de estos supuestos que hemos visto anteriormente el artículo 37 ter en el apartado primero dice que cuando concurra alguno de estos casos pasamos al primer paso el primer paso que será el juez dictará un auto declarando el concurso de acreedores pero un auto que vamos a entender provisional ¿por qué? porque que se convierta en definitivo que se concluya dependerá de las actuaciones que se hubieran realizado posteriormente y la ley concursal el anteproyecto de la ley concursal lo que nos dice es que ese auto deberá contener expresión la expresión del pasivo que resulte de la documentación sin más pronunciamiento y además ordenará que se publique el edicto en el BOE en el registro público concursal y hará un llamamiento para que aquellos acreedores para que era acreedor o acreedores que representen al menos el 5% del pasivo soliciten en el plazo de 15 días desde la publicación que se nombre un administrador concursal para que informe para que elabore un informe razonado y documentado y que debe contener este informe razonado y documentado por lo que ya les había dicho anteriormente la compañera Berta deberá contener tres puntos dice el artículo 37 uno que existan indicios suficientes de que el deudor hubiera realizado actos perjudiciales para la más activa que sean rescindibles dos que indique que existen indicios suficientes para el ejercicio de una acción social de responsabilidad contra el administrador liquidador de hechos de derechos y tal y tal o tres que concurran indicios suficientes de que el concurso puede ser calificado culpable y a la luz de estos dos artículos que llevamos ya expuestos algunas cuestiones ¿cuál va a ser el contenido de ese auto de declaración de concurso provisional? simplemente más allá de lo que dice el precepto ¿hay que ponerle alguna cosa más a ese auto? ¿o no hay que ponerle más? por ejemplo ¿qué efectos conlleva ese auto? ¿suspenderá ejecuciones? ¿no suspenderá ejecuciones? luego ¿cómo se dilucida ese? imagínese ¿cómo dilucidamos ese 5% de los acreedores? únicamente tenemos la documentación del que solicita el concurso pero si un acreedor dice no, no yo soy titular de 5% ¿aceptaremos un incidente concursal para determinar si existe o no ese 5%? avanzamos un paso más imagínense que estamos en el primer paso y tenemos dos opciones hemos puesto ese auto de declaración de concurso provisional y tenemos dos opciones que se solicite el nombramiento del administrador o que no se solicite si no se nos solicita el nombramiento del administrador la ley concursal establece en el 37-2-3 que si es el concurso de una persona física esa persona automáticamente podrá en ese momento solicitar la soordinación del pasivo insatisfecho pero si es una persona jurídica no tenemos ninguna norma el precepto guarda silencio y lo único que tenemos es una referencia al 485 que es el que habla de los efectos específicos de la declaración de la conclusión de concurso para las personas jurídicas y introduce una novedad que es el cierre provisional de la hoja registral durante un periodo de 5 años pero no tenemos más lo normal será que pongamos luego un auto de conclusión bueno auto de declaración de concurso provisional y los acreedores nos solicitan que nombremos un administrador aquel acreedor o acreedores que representen al menos el 5% del pasivo solicitan el nombramiento de un administrador pasamos al segundo paso auto de nombramiento de administrador por el 37 cuartel y ese auto y ese el precepto es lo que nos dice que el juez dictará un auto en el que procederá a dos cosas primero al nombramiento de un administrador concursal para que en el plazo de un mes emita el informe que les he dicho anteriormente y dos fijará la retribución de la administración concursal para la emisión de ese informe y se deberá satisfacer esa retribución para que el acreedor o acreedores que hubieran solicitado el nombramiento del administrador concursal vale algún otro que otro interrogante ¿qué contenido le damos más a ese auto? más allá de estos tres puntos de estos puntos que ponemos ¿le damos algo más? ¿puede el informe referirse a algún punto sobre la masa activa del concurso que sea necesario en ese momento saber? ¿el administrador concursal podrá solicitar el auxilio judicial para poder elaborar ese informe? y último lugar ¿la retribución es suspensiva de la tramitación? es decir hasta que no le pague el acreedor al administrador no podrá emitir ese informe o no es suspensiva bueno pues imagínense que ahora una vez que ya llevamos este recorrido el informe de la administración concursal dice que no concurre ninguno de los indicios que le he dicho anteriormente ¿qué nos queda otra? auto de declaración auto de conclusión de concurso pero podemos puede darse caso en el que el informe de la administración concursal diga que sí que concurren una serie de estos indicios pues pasamos al tercer paso que es dictar lo que denomina la ley concursal en el artículo 37 cuinco es un auto complementario que sería básicamente un auto de declaración de concurso pero definitivo porque ya abriremos el concurso ¿y qué dice? el artículo 37 dice que ese auto ¿qué deberá contener? deberá contener los demás pronunciamientos de declaración de concurso y la apertura y la apertura de la fase de liquidación de la masa activa continuando el procedimiento por los trámites previstos en la ley y el administrador concursal tendrá un plazo de dos meses desde que hemos dictado ese auto para ejercitar las acciones sociales o las acciones rescisorias de responsabilidad antes de que transcurran dos meses a contar desde la presentación del informe y si no lo hiciere ¿qué pasa? pues si no lo hiciere la ley prevé una legitimación de manera podemos decir subsidiaria para que el acreedor o acreedores que hubieran solicitado el normeamiento del administrador concursal para que pueda ejercitar esas acciones rescisorias o sociales y ya acabo con esto aparte una vez que tenemos este auto un par de preguntas más o tres ¿qué contenido le ponemos a este auto complementario? porque la ley concursal le viene a decir que los demás pronunciamientos de la declaración de concurso ahora hacemos un poco de buceamos un poco y buscamos a ver qué es lo que le tenemos que poner en segundo otra cuestión ¿la apertura de las fases de liquidación da inicio a la existencia de la limitación a las facultades de disposición del administrador de disposición de administración del dudor o inician antes? quedaban otra pregunta ¿quedan las las ejecuciones suspendidas hasta ese momento por el auto primero de declaración provisional o se empiezan a suspender a partir de este nuevo auto? esto es todo muchas gracias muchas gracias Alfonso y vamos con la última ponencia de esta mesa que versa sobre la exoneración del pasivo insatisfecho recordemos que el anteproyecto suprime el término beneficio y que va a correr a cargo de la compañera y también amiga Lucía Martínez y me da mucha pena presentarla iba a decir de forma desconectada online porque es una de las fugas de talento que hemos tenido últimamente se ha marchado a un jugado mercantil de Madrid pero estamos muy felices porque creo que era lo que ella quería y en este sentido estupendo Lucía muchísimas gracias de verdad por estar ahí y tienes la palabra no se oye ¿está activado el micrófono? no dicen que lo tienes todo apagado Lucía ahora ahora se me escucha adelante muchas gracias 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 a todos los estoy viendo me da mucha pena no estar en presencial otra vez será muchas gracias sobre todo a los organizadores me sumo a las gracias que se le da también a la universidad y a todos los asistentes dicho esto sé que es tarde voy a intentar ser muy breve además luego todavía viene Ignacio así que voy a hablar sobre todo de las pinceladas bueno de las novedades que no son pocas del anteproyecto en la exoneración del pasivo insatisfecho voy a intentar ser escueta en primer lugar pues nada simplemente que cuando hablamos de la exoneración del pasivo insatisfecho hay que tener en cuenta el escenario actual del texto refundido siempre el escenario pasado del 178 bis de la ley concursal y el actual escenario que es el que vamos a delimitar y también el porqué de esta exoneración del pasivo insatisfecho que tiene su origen en el test estadounidense y que se justifica en el anteproyecto por unos parámetros de macroeconomía es decir conceder esa segunda oportunidad a las personas evita la economía sumergida bajo estos puntos voy a resaltar que es lo que el anteproyecto ha cambiado y varía respecto al actual régimen en primer lugar desaparece la palabra beneficio ahora vamos a hablar solo de exoneración de pasivo insatisfecho de persona física sea empresario sea consumidor que se acoge según la recomendación de la directiva segundo lugar se elimina como requisito para que el deudor persona física acceda a la exoneración el intento del acuerdo extrajudicial de pagos este era un requisito que se observaba en el antiguo artículo 178 bis y por otro lado actualmente aunque no es un requisito del texto refundido sí que es un requisito que agrava el régimen de exoneración general recordemos que el deudor persona física que accede ahora mismo al régimen de exoneración general tiene que satisfacer previamente el umbral de pasivo mínimo constituido por el precrédito privilegiado y el crédito masa a este se añadiría en el caso de que no hubiera un intento de acuerdo extrajudicial de pago el 25% de los créditos ordinarios uno de otro de los principales cambios que introduce este anteproyecto y a mi modo de ver es primordial y clave es que el pasivo no exonerable en este caso no es necesario para que se exonere el pasivo que sí que se considera exonerable desaparece este umbral de pasivo mínimo contemplado y para ello en el anteproyecto se recogen dos modelos o dos itinerarios que son alternativos estos dos modelos o estos dos itinerarios alternativos son los siguientes y además están inspirados en el modelo estadounidense en el capítulo tanto 7 como el 13 cuáles son el primero el deudor puede exonerarse sin liquidar sus bienes y mediante un plan de pagos el segundo el deudor en los casos de concurso en los que no haya masa o bien se haya exoner o se hayan liquidado todos sus bienes puede acceder a una exoneración inmediata estos son principalmente dos grandes cambios primero que se le permite al deudor persona física acceder a la exoneración sin la necesidad de liquidar todos los bienes mediante un plan de pagos además otra novedad es que este plan de pagos va a tener una duración de tres años y solo excepcionalmente va a tener una duración de cinco años y con respecto a estos dos sistemas hay que resaltar una regulación una forma de regulación que ha sido criticada respecto al deudor persona física que cumpla los requisitos de microempresa en este caso no se le va a admitir o permitir acceder a este régimen de exoneración con sujeción al plan de pagos recogido en el anteproyecto sino que irá o se tramitará por el procedimiento especial del 687 y siguiente contemplado en el anteproyecto ¿qué pasa? si no accediera a esta exoneración provisional la consecuencia siguiente sería la liquidación y la solicitud conforme al 501 y siguientes del anteproyecto por resumir hay dos grandes escenarios uno en el que no se permite la liquidación otro en el que no hay masa y se liquidan los bienes y son alternativos porque si se accede al primero del plan de pagos si no se diera esta exoneración provisional siempre se podría pasar al segundo régimen por lo tanto el anteproyecto permite exonerar el pasivo insatisfecho del deudor pero pone dos obstáculos por llamarlos de alguna manera una sería el pasivo que se considere no exonerable ir siguiente con la conducta que se determine reprochable del deudor y que se va a traducir en una serie de prohibiciones y de excepciones que se recogen en este anteproyecto ¿cuáles son las excepciones? nos vamos al concepto normativo que se ha dado de buena fe este concepto normativo cuando examinamos ahora mismo un beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho no nos produce grandes quebraderos de cabeza porque generalmente los dos requisitos normativos se cumplen sin problemas ahora se amplía este requisito normativo y además en el apartado sexto del artículo 487 se introduce una nueva norma valorativa en la que el juez va a tener que expresar su opinión respecto a la posible negligencia del sobreendeudamiento del deudor simplemente y siendo muy esquemática para no ahondar en el tiempo decir que las diferencias principales es que aunque se mantiene la ausencia de condena penal y la calificación del concurso culpable como elementos normativos que eliminarían la buena fe del deudor en aras de acceder a esta exoneración del pasivo insatisfecho se añade en la sanción por resoluciones administrativas firmes se añade también que el deudor no hubiera resultado persona afectada por la calificación del concurso de un tercero salvo que hubiera satisfecho este déficit concursal con carácter previo para acceder a la enumeración y la gran novedad es este apartado sexto en la que si el comportamiento es negligente del deudor en su sobreendeudamiento el juez podría denegar el acceso a la exoneración del pasivo insatisfecho aunque se otorga cierto margen de maniobra similar a los modelos de merecimientos establecen no obstante cuatro parámetros normativos a los que deberemos ceñirnos en aras a valorar si concurre este requisito este aspecto de la buena fe del deudor para acceder al beneficio de exoneración para acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho estos cuatro parámetros son los siguientes el nivel profesional o social del deudor en este caso por otro lado la información patrimonial que se le hubiera suministrado al acreedor en el momento de contraer el préstamo cuya exoneración se pretende y además en el caso de que fuera empresarios y utilizar las alertas tempranas que vienen recogidas por la administración pública y siempre en las circunstancias personales del deudor además de estas excepciones decíamos que había prohibiciones en este caso se reduce la posibilidad del deudor de acceder a la exoneración del pasivo insatisfecho si hubiera una previa solicitud digo que se reduce porque se reducen los tiempos actualmente no se puede acceder a una nueva solicitud de pasivo insatisfecho si en un periodo de diez años se hubiera ya solicitado el beneficio y en este caso se reduce a dos o cinco años dependiendo de la alternativa a la que hubiera accedido al deudor bien sin liquidación y cumplido el plan de pagos o por otro lado si hubiera liquidado sus bienes y solicitado en este supuesto la exoneración del pasivo insatisfecho y el otro ahora mismo por entrar en la última gran obstáculo que tiene el deudor para acceder a la exoneración o los impedimentos que se le ponen en este caso sería el pasivo que se va a considerar no exonerable aquí tenemos las principales diferencias que introduce el anteproyecto con respecto al régimen actual en primer lugar ya hemos dicho desaparece el umbral de pasivo mínimo el 490 del texto bueno del anteproyecto en este caso permite a los acreedores ejecutar bien judicial o extrajudicialmente en este caso los créditos del pasivo no exonerable del deudor otra de las grandes diferencias es que el pasivo no exonerable en este caso ya no se va a aglutinar por clasificación de créditos como hasta el momento sino que va a derivarse en la naturaleza de los créditos el pasivo no exonerable se va a clasificar según lo mismo por otro lado hay un único elenco a diferencia de lo actual de pasivo no exonerable con independencia del itinerario que escoja el deudor y además se contempla una posibilidad de exoneración relativa con respecto a algún acreedor si la exoneración de ese crédito en particular pudiera causarle una situación de insolvencia esto es una circunstancia excepcional que deberá valorar el juez se recoge en el 489 apartado segundo y se vincula con el artículo 23.4 apartado F de la directiva simplemente para terminar se establece una categoría de pasivo no exonerable que se asimila a este artículo 23 apartado cuarto de la directiva este artículo 23 apartado cuarto ya se ha dicho que era ejemplificativo aunque en algunos casos se ha cuestionado este carácter y aunque no se recoge en su integridad sí que se reproduce en parte las categorías de créditos que actualmente van a ser no exonerables bien en función de la naturaleza del crédito del gravamen de la conducta del deudor de la dificultad del acceso al expediente en este caso del beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho simplemente y sin entrar en ellos solo voy a entrar en el tema más controvertido que es el del crédito público que se ha añadido a este pasivo no exonerable y ha sido objeto de amplias críticas las principales son las siguientes primero que aunque el catálogo era ejemplificativo ejemplificativo perdón del artículo 23 en él no se contenía el crédito público además tenemos una sentencia del tribunal de justicia de la unión europea de marzo de 2017 en el caso identi diciendo que la exoneración en este caso de un crédito de IVA no era contrario a la normativa europea de ayudas estatales ¿por qué? porque además también se le está exigiendo un sacrificio a otros acreedores que no se está exigiendo al acreedor público y por último si tenemos en cuenta que la mayoría de los empresarios personas físicas en España son personas autónomas actualmente con la crisis del COVID la mayoría de financiación externa que reciben y las ayudas públicas van a ser su principal deuda si al final cuando el deudor de persona física acceda a la exoneración en aras a un nuevo inicio o a intentar reiniciar liberarse de las deudas del pasivo empresarial para reiniciar una nueva bandadura empresarial si con lo que se encuentra es que la mayoría de sus deudas constituyen un pasivo no exonerable del cual no va a poder deshacerse eso frustraría la finalidad de la directiva cuyo objetivo principal es que los empresarios puedan reinacerle sus deudas y en este caso iniciar durante un periodo de tiempo una nueva andadura sin las mismas y con ello ya finalizo y os doy las gracias por vuestra atención gracias muchísimas gracias Lucía por tu claridad y concisión pasamos al turno de preguntas ¿hay alguna entre los asistentes presenciales? sí allí la pregunta ¿por qué lo digo? oiga que yo no le debo nada a nadie yo no tengo nada lo siento mucho me da toda mucha pena pues lo ideal sería que quizá de oficio por parte de sus señorías se tuviese a bien acudir a punto en otro judicial y conocer esa insolvencia ¿no creen? bueno pues eso más bien se lo tenemos que preguntar a los secretarios judiciales que perdón letrados de la administración de justicia yo cuando era secretario letrados de la administración de justicia el problema es que eso supone una carga de trabajo a ver yo ahora voy a vender mi libro esto supone una carga de trabajo que si estuviéramos en un escenario ideal en el que los jugados mercantiles siguiéramos teniendo 400 asuntos como cuando se idearon y se crearon sería una cosa viable actualmente con los números que barajamos yo no le puedo pedir al funcionario que me busque en todos los concursos una averiguación patrimonial en el punto neutro judicial yo tengo cuatro cuatro funcionarios en concursal los jugados concursales tenemos dos funcionarios menos que los jugados a distancia y ahora mismo con el aéreo con las GAE estamos desbordados no ya con los concursos de personas físicas que tenemos una barbaridad actualmente eso sería inviable en un escenario ideal podría ser se podría hacer pero ahora mismo por eso cuando hicimos el protocolo que ha explicado Isabel lo que hicimos es nos planteamos eso me acuerdo que en una de las ponencias creo que fue Xavi cuando estuvimos hablando sobre esto online lo planteamos y lo puso de relieve y por eso optamos al final porque únicamente se haga en aquellos casos en los que realmente se pida porque hacerlo de oficio nos supondría actualmente con el escenario que tenemos una gran carga sí y añado a lo de Alfonso que no existe obligación legal de hacerlo porque se podría establecer como uno de los requisitos ¿alguna pregunta más entre los asistentes? ¿no? ¿entre los asistentes virtuales? ¿no? pues muy bien pues doy las gracias a los tres ponentes de esta mesa y sin más dado lo avanzado de la hora animamos a don Ignacio Sancho y a don Joan Picó a que suban a su mesa gracias bien bien la jornada se va acabando se va acabando y podemos la verdad es que podemos estar bien contentos de los de lo de lo bien que ha ido porque los dos objetivos de los dos objetivos que teníamos de los dos objetivos de los dos objetivos que teníamos marcados pues la verdad es que se han cumplido con creces uno era el objetivo si se puede llamar así el objetivo solidario se ha alcanzado plenamente tengo que deciros que con la ayuda de todos los asistentes podremos cumplir siete proyectos solidarios al margen de los nueve que os he comentado al principio de la jornada y el fin formativo pues la verdad es que también se ha alcanzado plenamente todas las presentaciones las ponencias de los compañeros de los jueces del mercantil han sido brillantes con lo cual creo que podemos salir podemos salir de este acto muy bien para acabar tenemos el honor el honor siempre con con mayúsculas de contar con la presencia del extintísimo señor don Ignacio Sancho Gargallo hoy se han utilizado dos similes o dos metáforas uno lo ha hecho Bárbara Córdoba hablando de la familia de la familia de los de los jueces mercantiles pues probablemente don Ignacio sea el padre de esta gran familia al que acuden estoy seguro que acuden pidiéndole preguntas él dice que no pero yo estoy seguro que debe haber algo algo de eso y luego José María ha hecho el simil de la cocina y de la bechamel bueno yo creo que don Ignacio es el gran chef del derecho concursal así que estamos todos expectantes a lo que a lo que nos digas porque todavía tenemos que seguir aprendiendo muchas gracias muchas gracias Joan por tu presentación pero tengo que apuntualizar mucho bueno en primer lugar manifestar mi también mi satisfacción por estar aquí por poder poder coincidir con tantos profesionales abogados procuradores administradores concursales eso todo amigos que la verdad es que es un reconforta mucho volveros a ver y estar cerca de vosotros tengo la sensación cada vez que vengo de que como que no me hubiera marchado pero me he marchado hace mucho tiempo y entonces un sentimiento muy curioso en cuanto a lo de la familia yo puedo acabar siendo el abuelo pero el abuelo ya el abuelo ya pasado de rosca por eso también pediría comprensión hacia las las manifestaciones que pueda que pueda mostrar porque uno pierde muchas facultades mucho pierde facultades pierde facultades de memoria pierde facultades de agilidad con lo cual tengo que estar más pegado a los papeles y en cuanto al chef yo reconozco que no tengo esas habilidades de José María de cocinar es un gran cocinero con lo cual me parece que no se puede trasladar pero bueno muchas gracias que detrás de todo hay mucho afecto y cariño y te lo agradezco mucho y yo iba a exponer cuál ha sido la jurisprudencia más reciente en los pronunciamientos que hemos tenido en los últimos meses el último año desde este 2021 la verdad es que cuando uno observa y yo lo voy viendo de vez en cuando la jurisprudencia que hemos que ha emanado del tribunal supremo y las sentencias que hemos dictado es decir que es un goteo constante yo no sé si cuantificándolas pues han sido más de 20 sentencias en estos últimos meses que bueno pues que es relevante porque además han sido cuestiones variadas distintas hay jurisprudencia ya más consolidada como la restricción concursal que está bastante consolidada y sin embargo se va van surgiendo nuevos temas que no eran nuevos en el supremo pero no eran nuevos ni en los judaos ni en las audiencias donde ya se habían pronunciado y a ellos me voy a referir el primer bloque son cinco sentencias tienen que ver con la con el convenio con el convenio concursal lo cual también es doblemente satisfactorio en primer lugar porque son cuestiones que no nos habíamos pronunciado y dos hay convenios porque si hay problemas relacionados con la aprobación de un convenio quiere decir que se ha alcanzado algún convenio hay que ver si el contenido del convenio y los efectos del convenio que se habían previsto y que han sido objeto de impugnación eran correctos o no con lo cual las cinco sentencias van a girar en torno a esto las tres primeras tienen que ver con el contenido las dos primeras y las tres segundas con los efectos del convenio la primera es la de 30 de marzo de 2021 se refiere al contenido del convenio había habido una propuesta de convenio en el que había habido una espera superior a 10 años el problema que se planteaba es que de acuerdo con la normativa vigente el artículo 100 luego haré referencia al texto refundido el contenido tras la reforma que hubo con las leyes con el decreto ley de 5 de agosto en 2014 y luego la ley 9 de mayo de 2015 modificaron el régimen del contenido y ya sabéis que ya no había límite en cuanto a los quitas y esperas en el artículo 100 no establece ningún límite planteaba el problema de si por esa misma razón porque no aparecía en el lugar ubicado que es el artículo 100 dedicado al contenido si existía algún límite en relación con las esperas en concreto si podías pactarse una espera superior a 10 años teniendo en cuenta que había una previsión que era del 124 apartado primero que al regular las mayorías para la aprobación del convenio lo que hacía era distinguir en función del contenido y en el supuesto más gravoso cuando se quiera una mayor mayoría que era el 65% del pasivo ordinario decía cuando la propuesta del convenio contenga esperas con un plazo de más de 5 años pues si fuera de menos sería el 50% del pasivo ordinario pero en ningún caso superior a 10 años se trataba de si era posible aprobar un convenio una espera superior a 10 años y que por decirlo así este este precepto no estableciera un límite al contenido del convenio sino y lo cual bueno pues la sala lo único que hizo fue advertir que aunque en el artículo 100 se regulara el contenido del convenio y no se dijera nada acerca de los límites de las esperas el artículo 124 integraba ese precepto en cuanto al contenido al regular el sistema de las mayorías de aprobación y al prescribir expresamente en ningún caso superior a 10 años por lo tanto se siguió un 65% cuando estaba en la franja entre 5 y 10 pero más de 10 no lo admite la ley no lo preveía con independencia de que sistemáticamente hubiera sido preferible que esto apareciera en el artículo 100 es muy significativo como el texto refundido dejamos constancia de ello en el 317 ahora lo hice más claro porque ahora sí que se lleva el contenido y ratifica la existencia de ese límite y lo ubica correctamente en el contenido con lo cual de alguna manera lo que estábamos resolviendo era coherente y el texto refundido no ha alterado para nada lo que aparecía lo único que ha reubicado la regla correctamente en cuanto al contenido una cuestión más polémica que esta era en relación al contenido del convenio y si podía haber un contenido de un convenio que estableciera además de quitas y esperas estableciera como un contenido una propuesta alternativa una conversión de créditos en participaciones y acciones de la sociedad pero solo para los subordinados ¿por qué se plantea el problema? porque el artículo 134 de la ley concursal parecía que establecía o querían invocar o invocaban eso que establecía un régimen común de quitas y esperas para ordinarios y subordinados al decir que los subordinados nunca podrán ser efectos una quita y una espera superior a la de los ordinarios eso sí cobrando después de que hubieran cobrados ordinarios y claro si entramos a analizar si es posible esto el supuesto hecho había un olfato un poco curioso porque el subordinado era una persona especialmente vinculada con el que era un crédito bastante importante que quería convertirlo en participaciones para seguir teniendo un control en la compañía pero al margen de eso es un tema de interés porque cuando uno analiza y lleva a cabo una exegesis del precepto aunque inicialmente se puede haber vinculado a entender que aquí hay un poquitín de fraude puede haber un poco de engaño y algo funciona mal en realidad ya veremos cómo la ley lo permite y por qué el artículo 100 2 en relación con el contenido preveía que además de quitas y esperas puede establecerse proposiciones alternativas adicionales para todos o algunos de los acreedores o clases de acreedores con excepción de los acreedores públicos y entre esas se establecía la oferta de conversión de créditos en acciones no establecía ninguna limitación iba dirigido a todos los acreedores podía haber excluido los acreedores subordinados y es que además el 134 que es el que se invocaba precisamente para generar esa posibilidad en el párrafo segundo del apartado primero decía que los acreedores subordinados quedarán afectados por las mismas quitas y esperas establecidas en el convenio para los ordinarios pero los plazos de espera se computarán a partir del íntegro cumplimiento del convenio respecto a estos últimos puntos y dice a continuación queda salvo su facultad de aceptar conforme a lo previsto en 102 las propuestas alternativas de conversión de sus créditos en acciones luego está previendo expresamente que pueda reconocerse esa facultad a los acreedores subordinados y además al margen lo desvincula de esa equiparación con los ordinarios expresamente por lo tanto se deja esa facultad de optar por la propuesta alternativa de conversión de créditos en participaciones y por lo tanto en principio habría que admitirlo no habría ningún problema para no admitirlo ¿qué objeción había? que teníamos una sentencia anterior conocida de 19 de febrero de 2013 era un caso donde se había establecido unas quitas más gravosas para los subordinados y ahí hemos dicho que la norma tenía carácter imperativo porque lo que no cabía es quien no participara en la votación que pudiera establecerse un régimen más perjudicial por la votación de la mayoría de los ordinarios que sí que votan y hubieran perjudicado más allá de lo y la ley quería garantizar que como mínimo que estarían en la misma situación que los ordinarios porque ellos no votan aquí es distinto son los ordinarios que sí que votan los que votan a favor de que el subordinado no tenga una quita o una espera distinta sino que tenga una propuesta alternativa de conversión de sus créditos en participaciones o acciones con lo cual en principio la ley lo que en aquel supuesto anterior el 2013 lo que quería era preservar esa situación de los subordinados para que no quedaran perjudicados con ocasión de un procedimiento donde no podían intervenir en la votación pero aquí el supuesto como vemos es distinto y además es que expresamente está emitiendo la posibilidad lo está emitiendo con lo cual sin dejar de ser imperativo en cuanto al primer inciso del apartado del párrafo segundo el 134.1 sin dejar de ser imperativo la ley prevé la posibilidad de que respecto a las alternativas pueda establecerse específicamente para los acreedores subordinados con lo cual eso sí la llave la tienen los ordinarios que tendrán que votar a favor pero si por mayoría es votar a favor pues entonces no hay no hay no hay ningún pues de todas maneras como para dejar para dejar una puerta abierta que pudiera haber casos en los cuales se manipulara un poco a veces ponemos aquello de en principio eso lo utiliza mucho el tribunal de justicia en principio cuando dice en principio quiere decir que puedes hacer otra cosa cambia la dificultad nosotros dijimos en principio en principio y dejando al salvo situaciones en las que esta proposición alternativa constituye un fraude porque si existe un fraude entonces se pone se pone en evidencia y por eso se puede declarar nulo o no aprobar ese convenio pero es algo que no queda acreditada esa situación de fraude pues con carácter generar una propuesta alternativa como la aceptada que afectaba solo a credores subordinados no constituye una infracción legal y por tanto no puede prosperar la oposición al convenio que había estas dos tenían que ver con el contenido las que voy a abordar ahora tienen que ver con los efectos la primera es una sentencia de 20 de julio de 2021 y es curioso tenía que venir algún día y vino y vamos a ver en qué consiste tiene que ver con el artículo 135 de la ley que es el artículo 399 actual del texto se refiere a los efectos que la extensión de efectos subjetivos que tiene la declaración de concurso pero la aprobación de un convenio en relación sobre todo las obligaciones los derechos que tuviera el acreedor frente a los deudores solidarios y frente a los fiadores eso es lo que regulara ya saben ustedes perfectamente que el apartado primero distinguía según hubiera votado a favor hubiera aceptado o hubiera hecho la propuesta en la regulación actual del texto de refugión que en realidad es lo mismo está pensando en la misma situación hubiera aceptado la propuesta de convenio o no lo hubiera aceptado el régimen es distinto nosotros estamos en un caso en que no lo aceptó este deudor este acreedor que participó que estaba afectado por el convenio era un crédito ordinario no participó no aceptó el convenio pero no es que tuviera no es que hubiera deudores solidarios o hubiera fianzas es que había un tercero que había ofrecido una garantía real había un tercero hipotecante el problema es que esta situación no se regulaba ni en el artículo 135 antiguo de la ley ni en la actual 399 hacen referencia solo a que ocurre respecto a los deudores solidarios y los fiadores y que ocurre con las con con esa hipoteca porque si aplicamos el régimen legal queda reducida hay una quita y si hay una quita pues en principio la obligación por las que respondería la hipoteca pues sería la de la obligación que subsistiera el problema es se puede extender por el hecho de que se haya aprobado un convenio y se ha extendido los efectos a él lo que no aceptó puede dar lugar a una merma en sus garantías reales que hubiera recabado un tercero o no afecta a eso en realidad es interpretar el artículo 135 el actual 399 y ver si por la ratio del precepto debe incluir o no también la prestación de garantías por terceros nosotros entendimos que la ratio de la norma es garantizar al acreedor que no vota a favor de la propuesta de convenio que esa aprobación no afectará a los derechos que tuviera frente a terceros esta es la ratio lo que pasa es que está pensando en los deudores solidarios está pensando o es más que está pensando si piensa bueno no sé qué piensa la ley no sé si piensa pero el legislador que lo escribió pensaba sobre todo en deudor solidario y en él y en los fiadores es un lugar más común no cayó en la cuenta que podían existir garantías aportadas garantías reales y qué ocurre con ellas y nosotros entendimos que aunque la norma no haga únicamente referencia expresa haga únicamente referencia expresa las garantías personales fiadores o avalistas tiene sentido que corran la misma suerte las garantías reales prestadas por terceros como en este caso una hipoteca otorgada por un hipotecante no deudor ¿cuál es la razón? la razón es que estriba en que el sacrificio que comporta para el acreedor que no acepta la propuesta de convenio verse arrastrado por lo acordado por otros acreedores con el deudor está justificado dentro del concurso y por la finalidad de facilitar con esta reestructuración de la deuda la continuidad de la actividad económica del deudor concursado pero no tiene tanto sentido que si tuvo la precaución de 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 recabar garantías que las tenga que perder cuando él no ha consentido en esa quita entre comillas ¿no? y por eso la misma razón que el legislador llevó a explicitar incluir aquí en este precepto el deudor solidar y los fiadores estaría también la garantía de la hipoteca prestada por un tercero no deudor la hipoteca ante no deudor y por eso decíamos no está justificado que este sacrificio que entraña haberse arrastrado por los aceitos de un convenio no aceptado en concreto por las quitas y esperas no consentidas se extienda también a las garantías que en previsión del incumplimiento del deudor hubiera recabado el acreedor de terceros hablamos en general de garantías personales o reales y por eso consideramos que que los terceros que habían prestado esas garantías no tienen por qué beneficiarse de las razones concursales que justifican el arrastre de efectos solo dentro del concurso y a los efectos de bien estas estas tres que voy a comentar giran en torno a lo mismo la siguiente que es del 27 de julio es lo mismo curiosamente es lo mismo pero con una prenda es lo mismo no lo voy a repetir de allí hace referencia a la sentencia anterior del 20 de julio y lo único que es un asunto más complejo y que lleva a otras cuestiones que no son propiamente concursales y se refiere a la ejecución de la prenda pero hay un apartado que se refiere a esto pero lo traigo a con acción porque si alguien pudiera dudar si era una sola sentencia no era jurisprudencia y era una locura que les vino a la cabeza un sinsentido pues volvimos a coincidir en lo mismo al cabo de siete días entonces ahora ya son dos o más sentencias con lo cual tienen el carácter de jurisprudencia y la tercera sentencia sobre esta materia es la de 29 de septiembre de 2021 de este año en este caso es curioso porque aquí se trata de los efectos del convenio en un caso en el que no queda muy claro si la entidad crediticia que era la que el acreedor había prestado su consentimiento o había aceptado o no el convenio hay un primer problema y es quién tiene que probar o acreditar si lo ha aceptado o no lo ha aceptado teniendo en cuenta que ella tenía un fiador el fiador era el administrador de la deudora concursada la cuestión es tiene que probarlo la entidad financiera o el fiador ahora a veces las cargas de la prueba también están en función de la circunstancia concreta quién tenía facilidad probatoria el administrador de la compañía había estado en el convenio o sea había llevado sabía quién había votado o no aportó el convenio pero no aportó quiénes habían adherido a él o quiénes habían aceptado lo mismo que aportó el convenio podría haber aportado quiénes lo aprobó quiénes lo ha dado con lo cual en principio le hubiera correspondido a él de todas maneras por si nos hubiéramos equivocado en esa primera apreciación tuvimos un poco como el vértigo de entrar a resolver sobre una cosa que no habíamos resuelto nunca que era el apartado segundo qué ocurre cuando el acreedor vota a favor del convenio qué ocurre con sus garantías con las garantías frente a fiadores y con los deudores solidarios en este caso un fiador porque ahí ya la regla es distinta la voy a leer el apartado segundo dice la responsabilidad de los obligados solidarios fiadores o avaristas del concursado frente a los acreedores que hubieran votado a favor del convenio se regirá por las normas aplicables a la obligación que hubieran contraído o por los convenios que sobre el particular hubieran establecido que había un poquitín de confusión un poquitín y por qué había un poquitín de confusión porque parecía que se entendía que esta referencia al convenio era el convenio concursal y argumentaban si si ahí aparecía o no aparecía pero ese convenio no es el convenio concursal es lo convenido entre quien presta la fianza en la relación de fianza de afianzamiento y el acreedor el favorecido por la fianza dependiendo de lo que hubieran previsto pero es que la adicción legal ya veremos como el texto refundido cambia un poquitín y se ve más claro porque en la de la originaria ley concursal habla si se regirá por las normas aplicables a la obligación del código civil respecto a la fianza que ocurre con las quitas o sea con las condonaciones parciales y que ocurre en el caso de esperas o bien por los convenios en plural pero en realidad por lo por lo pactado eso se ve mucho más claro en el texto refundido en el actual 399 2 fíjense en la adicción legal dice la responsabilidad de los obligados solidarios fiadores o abalistas del concursado frente a los acreedores que hubieran sido autores de la propuesta si hubieran adherido a ella salvo que hubieran revocado la adhesión o hubieran votado a favor de la misma se regirá por los pactos que sobre el particular hubieran establecido habla ya de pactos que hubieran establecido y invierte el orden primero habla de pactos y luego el régimen legal en la originaria ley concursa se hablaba primero por el régimen legal o pactos pero en realidad en orden lógico primero es lo que has podido pactar y si no has pactado nada el régimen legal ¿qué ocurre? pues que con esta regulación más clara se ve que hay que estar a que pactaron y lo que ocurre es que yo sí que rogaría que me dijeran la hora si me extiendo mucho me lo dicen ¿hasta qué hora puedo puedo dar la tabarra aquí voy a decir me han dicho que hasta las nueve si alguien que sepa por lo menos hasta dónde va a aguantar si alguien no puede pues lo entenderé perfectamente yo estaría en esa lugar decía que la aquí había habido una cláusula en el afianzamiento y en la cláusula en el afianzamiento se preveía que se preveía expresamente esta situación y decía la adhesión que consenten que consenten expresamen en aquesta adhesión pues bien la traducción al castellano que habían hecho del consenten era que consientan no que consienten sino que consientan entonces al traducir por consientan entendieron que siempre y cuando consientan más adelante en esta quita y en esta espera pero en realidad es que en el pacto consentían en ese momento ya la posibilidad de que la Caixa votara a favor en un convenio dentro de un concurso con lo cual habían prestado el consentimiento había que se tenía que regir por la por la por el acuerdo por el convenio pactado entre ellos o por lo pactado entre ellos y conforme lo pactado entre ellos ya preveían cuando prestaron la fianza ese escenario al prever ese escenario pues entonces no quedaba mermada la posibilidad de irse contra el fiador porque el fiador cuando prestó el consentimiento a la fianza ya sabía que en caso de convenio si la Caixa votaba a favor de una quita esa quita no le iba a beneficiar bien pues nada hay que decir que venía de Palma de Ibiza el problema venía no de aquí yo creo que venía de Ibiza bien vamos a ver luego el segundo bloque es sobre clasificación de créditos voy a dejar aparte una sentencia muy conocida de 9 de febrero que entra dentro de un bloque de la de 15 de enero de 2021 que se refiere al derecho de separación porque ya es muy conocida y ha sido muy comentada con lo cual sin embargo voy a ir por esto de las garantías a un caso que es el caso de la sentencia de 22 de junio de 2021 esta sentencia se refiere a cómo interpretar el artículo 92.5 en un caso de subordinación de personas especialmente relacionadas con el deudor en este caso con el deudor persona jurídica y cómo interpretar aquello de que afectará esta subordinación en el caso de los créditos nacidos de préstamos y los de créditos derivados de actos de análoga finalidad el caso era una había una compraventa con un precio aplazado y el problema era la compraventa con un precio aplazado es equivalente a una financiación es equivalente a una especie tiene una finalidad análoga al crédito al préstamo entonces ahí lo que venimos a decir es que dependiendo de las circunstancias habrá que extraer si dependiendo de las circunstancias y condiciones en las cuales se ha llevado a cabo la operación cabe extraer una finalidad económica de financiación de la sociedad compradora en este caso el elevado porcentaje del precio que fue objeto de aplazamiento de 600.000 euros más de 500.000 la mayoría en segundo lugar el amplio periodo de amortización en siete plazos anuales la refinanciación que hubo después que supuso el reconocimiento de una deuda más tarde y después del vencimiento del pago previsto en el contrato compraventa o sea que todavía había facilitado más por un importe que todavía quedaba de pago que era muy elevado decía más de casi 400.000 euros si había quedado pendiente de pago 500.000 pues y eso pasados los siete años en esas condiciones entendimos que que esta obligación que esta situación sí que era equiparable a actos con análoga finalidad se refiere al préstamo porque tenía como una finalidad económica de financiación de la sociedad aunque formalmente fuera una compraventa pero la la concesión de un plazo en estas condiciones estas circunstancias con lo cual ¿qué hay detrás de esto? no quisimos decir que siempre que hubiera una compraventa a plazos de bienes inmuebles no estamos en bienes inmuebles porque tiene un régimen especial no quiere decir que eso con carácter general siempre sea una situación de análoga finalidad al préstamo no pero puede que lo tenga y para ello que hay que acudir a las circunstancias y al acudir a las circunstancias tenemos que valorar en este caso eran las que teníamos pero en el caso concreto habrá que ver si se estaba de alguna manera financiando la adquisición del inmueble de una manera pues donde donde había un peso fundamental en la financiación la otra cuestión que quería abordar es una sentencia de 26 de mayo de 2021 en este caso los hechos vale la pena que los tengamos en cuenta hay una sociedad que es prestataria de dos préstamos apianzados de forma mancomunada por fiadores por unos fiadores entonces ¿qué ocurre? por hacerlo fácil y rápido o sea la creedora que es la financiera era persona especialmente relacionada con el duro era la CAM que a través de una sociedad filial suya que tenedora de acciones que era socia única tenía un tanto por ciento que ya le hacía por decirlo así persona especialmente relacionada con lo cual la cuestión estaba en si tenía una garantía real y dos fiadores la consideración de crédito especialmente de la consideración de acreedor especialmente relacionada con el deudor y la subordinación del crédito daba lugar a que aplicando el artículo 97.2 se levantara la garantía real y el problema era ¿se levanta también la garantía personal? ¿por qué? porque el precepto dice que dictado auto declarando extinguidas las garantías de cualquier clase constituidas a favor de los acreedores de aquel de los créditos perdón de que aquel fuera titular estoy hablando del precepto originario que era el que aplicábamos que era el 97.2 dice de cualquier clase garantías de cualquier clase luego también son las fianzas si atendemos a la ratio del precepto es hacer efectiva la subordinación en el concurso al privar al acreedor concursal persona especialmente relacionada con el deudor concursal de cualquier garantía que le permitiera cobrar en el concurso con alguna preferencia en este caso con una hipoteca para que sea efectiva pierde la garantía puede ser excesivo pero esa es la finalidad que tiene la cuestión es ¿tiene sentido que pierda las garantías frente a terceros? nosotros entendimos que en atención a esta finalidad tiene sentido que las garantías que el juez del concurso declara extinguidas sean las que afectan directamente al concurso las que impiden que cobre dentro del concurso con los activos del concurso fundamentalmente las garantías reales pero no tiene sentido que afecte a otras garantías que hubiera recabado del acreedor cuya realización no afecte negativamente al concurso como pueden ser garantías reales otorgadas por terceros y personales constituidas lógicamente por terceros y si se fijan el actual precepto del texto refundido es más claro el 302 apartado primero que es el equivalente al 97.2 lo que dice ahora es que el juez del concurso vencido vencido el plazo de impugnaciones y más trámites dice dictará autodeclarando extinguidas las garantías de cualquier clase constituidas sobre bienes y derechos de la masa activa porque está pensando por esa ratio que decíamos antes el sentido que tiene es que no pueda cobrar de los bienes del concurso eludiendo de alguna manera la subordinación la sanción que suponía la subordinación este asunto tenía un aspecto civil muy bonito para los amantes del derecho civil muy bonito porque se trataba de aplicar el 1852 que dice lo siguiente es un precepto que tiene mucho sentido dice los fiadores aunque sean solidarios quedan libres de su obligación siempre que por algún hecho de la creador no pueden quedar subrogados en los derechos hipotecas y privilegios del mismo aquí había perdido la hipoteca el fiador podía decir bueno yo afianzo pero hay una hipoteca sé que si tengo que pagar me subrojo la posición del acreedor y tengo la garantía real el problema es que aquí no tengo la garantía real porque se ha levantado esto es un acto un hecho posterior del acreedor que impide de alguna manera poder satisfacerse el crédito con las garantías con las otras garantías alternativas en este caso reales que tenía lo que subyace a este precepto el código civil es un deber de buena fe el acreedor no debe perjudicar la vía de regreso del fiador cuando este perjuicio no forma parte del sacrificio típico al que se somete el fiador y la cobertura del riesgo del acreedor sea compatible con la conducta atenta de sus intereses del fiador el problema aquí podríamos pensar que pasaba esto pero no podríamos pensar pero no va a pasar porque hay un matiz es cierto que pierde la garantía la pierde o sea no va a poder colocarse en esa situación el acreedor de poder cobrar el crédito pero por un hecho por una circunstancia acaricida con posterioridad que es el concurso la consideración de personas especialmente relacionadas al condidor y levantamiento de la hipoteca pero es que cuando él prestó la fianza conocía las circunstancias en las que ya se encontraba este acreedor que caso declarase en concurso era persona especialmente relacionada con el crédito porque además la subordinación el criterio de subordinación es en atención a cuando nació el crédito por lo tanto cuando nació el préstamo y cuando él prestó la garantía y entonces ya sabía que si hubiera un concurso se iba bueno podía saber no sé si lo sabía en ese momento yo creo ni lo pensaba eran momentos de euforia donde todo iba bien antes de que viniera la crisis y todo el mundo solamente pensaba bueno y es lógico pensaba por eso son empresarios pensaban los beneficios lo que podían llegar a conseguir lo que pasa es que luego no fue todo bien pero bueno entonces por lo tanto en este caso concreto no nos encontraríamos en este supuesto que prevé el artículo 1852 y por lo tanto no podemos entender que hubiera un hecho un acto porque el acto determinante el hecho determinante era coetáneo lo relevante es que en esa circunstancia que es la que determina la pérdida de la garantía era coetánea la prestación de la fiat con lo cual no podía acogerse a ella bien luego vamos con un tema de contratos un tema yo de reconocer esta sentencia es muy discutible ya lo digo de antemano es una sentencia de 4 de mayo de 2021 es un arrendamiento o cesión de plaza de atraque era un club náutico pero que el club náutico establecía contratos por 10 años eran anuales las rentas lo que pasa es que para financiarse los arrendatarios los titulares de esos derechos pagaban todo anticipadamente pero claro luego se declara un concurso club náutico y era como ubicamos el crédito de estos que en realidad es a seguir ocupando a seguir usando la plaza dentro del concurso formalmente en una instancia hicieron una cosa que es lógica vamos a ver aquí que hay artículo 61 apartado primero para su primero apartado primero no tiene dos partes y es aquí está pendiente cumplimiento un contrato de arrendamiento de plazas que está pendiente cumplimiento solo por una parte que es el club náutico que es la concursada con lo cual su crédito es concursada y digo que es polémico lo que hicimos porque porque no nos pareció bien he de decir que todavía tengo dudas si no no hubiera hecho este preámbulo pero lo que yo fue lo siguiente es una ficción vamos a ver esto es un contrato de trato sucesivo pues es un contrato por 10 años y cuando nace la obligación de pago como todos los contratos sucesivos en los periodos correspondientes los cuales se puede llevar a cabo esas prestaciones independientes y que tiene una consideración independiente respecto al resto ahí es anualmente nace la obligación de pago y la obligación de seguir cediendo otra cosa es que han establecido un plazo de 10 años para esto de tal manera que consideramos que en un contrato de trato sucesivo con obligaciones recíprocas habrá obligaciones pendientes de cumplimiento por ambas partes cuando se declara el concurso es la propia naturaleza pues también pendientes de cumplimiento por ambas partes en relación con las prestaciones susceptibles de aprovechamiento independiente correspondiente a las futuras anualidades pero lo que ocurre se ha pagado todo antes y ahí entendimos que lo que había era una financiación y que las cantidades entregadas eran a cuenta de cuando surgiera la obligación y cada obligación iba surgiendo cada anualidad subsiguiente y por eso no dejaba de existir una obligación cuestión distinta es que se aplicaba las cantidades ya entregadas porque además se había convenido así para salir al paso de la situación de crisis que tenían necesidad de tesorería pues habían convenido que hicieran las aportaciones anticipadamente financieramente pero claro las consecuencias hay que colocarse en el concurso el concurso significaría a continuación que perderían los derechos entre comillas a una obligación de hacer en este caso de disponer en términos económicos para poder ser cuantificado su crédito y en el caso de liquidación perdería la concesión iría a parar a otro y perderían los derechos de estar ahí total que lo consideramos así y todavía estoy pensándolo y ya termino con una sentencia del 25 de septiembre dicen que a las 9 cierran la universidad y entonces esto es más grave que porque nos pueden cerrar con lo cual yo antes de las 9 he terminado simplemente comento una sentencia que es un contrato de compraventa de un solar que estaba pendiente de cumplimiento al tiempo de declararse el concurso era imposible cumplir los términos en los cuales había establecido debía entregarse el solar en unas determinadas condiciones pero esas condiciones ya no se podían dar al tiempo de declararse el concurso la administración concursal clasificó el crédito como un crédito ordinario pero ¿qué crédito ordinario? el de la devolución de las cantidades como consecuencia de la resolución del contrato y no lo impugnó pero tampoco había comunicado ese crédito simplemente lo incluyó la administración concursal y ahora ejercita una acción no de resolución del contrato y reclamación de ese crédito como crédito contra la masa sino de cumplimiento del contrato y entonces gravitaba aquella sentencia que habíamos dictado 19 de julio 2016 donde habíamos dicho que en caso de resolución del contrato el crédito derivado de la resolución del contrato como había sido comunicado y además y había sido reconocido aunque su naturaleza hubiera sido el de crédito contra la masa quedaba vinculado afectado por ella y en este caso en este caso no ¿y por qué no? porque no estaba ejecutando la resolución del contrato y el crédito reconocido como contingente en el concurso lo era en la contingencia de que se resolviera el contrato y surgiera la obligación de restituir la cantidad pero no en el caso en el que pidiera el cumplimiento del contrato cuestión distinta es que cuando no se pueda cumplir en natura sea por equivalente y hay que cuantificar pero que no es no tiene por qué coincidir exactamente con el importe de las cantidades a devolver y las cantidades adelantadas inicialmente y por eso habría que hacer una liquidación de la relación para poder determinar el importe y por eso en ese caso entendimos que no había esa identidad con el caso anterior porque el caso anterior era el mismo crédito que era el crédito derivado a la resolución la devolución de las cantidades entregadas pero aquí no aquí es otro distinto cuestión lo que no sabemos es cuánto sería podría coincidir o no pero no sabemos cuánto sería habría que liquidarlo y por eso bien y como no quiero que nos o sea no sé qué pasaría si nos enviarían aquí a alguien yo doy por terminada la sesión muchas gracias por su atención bien pues bien pues creo que ya me están haciendo festos desde fuera de ahí fuera animo a Miguel Ángel a que suba a la mesa simplemente deciros que gracias a todos quiero que agradecer a Nuria Riera a todo su equipo al equipo técnico de la universidad todo ha sido de manera gratuita su intervención llevan toda la tarde trabajando desde las tres gracias Nuria y todo tu equipo gracias Miguel Ángel por permitir que esto se vaya materializando dos años cada dos años gracias Ignacio por seguir confiando con todos nosotros con qué sencillez explicas cosas harto complejas es increíble te lo agradecemos te damos la palabra no voy a volver a dar una sesión simplemente me han otorgado el honor de dar por concluida las jornadas y por lo tanto formalmente doy por concluida las jornadas aplausos gracias 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 Gracias.